En nuestro universo todo empieza aquí con Mario, Nintendo y los patos jugando a la Super NES El player básico de Game Boy pa' los chicos Juli Lai que sigue fue el Xbox y otro Play Y te saliste desde el mundo del que te acordó y no te reí todo en la teoría del gaming No, que no me sé lo que estamos en vivo En nuestro universo todo empieza aquí con Mario, Nintendo y los patos jugando a la Super NES El player básico de Game Boy pa' los chicos Juli Lai que sigue fue el Xbox y otro Play Y te saliste desde el mundo del que te acordó y no te reí todo en la teoría del gaming No spoilers de Batman para que la gente no compre En nuestro universo todo empieza aquí con Mario, Nintendo y los patos jugando a la Super NES El player básico de Game Boy pa' los chicos Juli Lai que sigue fue el Xbox y otro Play Y te saliste desde el mundo del que te acordó y no te reí todo en la teoría del gaming Por un momento no? No te gusta el juego de Game Boy pa' los chicos Juli Lai que sigue fue el Xbox y otro Play Y te saliste desde el mundo del que te acordó y no te reí todo en la teoría del gaming Por un momento no? Por un momento no? La pregunta del día es En nuestro universo todo empieza aquí con Mario, Nintendo y los patos jugando a la Super NES El player básico de Game Boy pa' los chicos Juli Lai que sigue fue el Xbox y otro Play Y te saliste desde el mundo del que te acordó y no te reí todo en la teoría del gaming En nuestro universo todo empieza aquí con Mario, Nintendo y los patos jugando a la Super NES El player básico de Game Boy pa' los chicos Juli Lai que sigue fue el Xbox y otro Play Y te saliste desde el mundo del que te acordó y no te reí todo en la teoría del gaming En nuestro universo todo empieza aquí con Mario, Nintendo y los patos jugando a la Super NES El player básico de Game Boy pa' los chicos Juli Lai que sigue fue el Xbox y otro Play Y te saliste desde el mundo del que te acordó y no te reí todo en la teoría del gaming En nuestro universo todo empieza aquí con Mario, Nintendo y los patos jugando a la Super NES El player básico de Game Boy pa' los chicos Juli Lai que sigue fue el Xbox y otro Play Y te saliste desde el mundo del que te acordó y no te reí todo en la teoría del gaming Vamos a ver que hay por acá En nuestro universo todo empieza aquí con Mario, Nintendo y los patos jugando a la Super NES Pues bienvenidos a todos a una transmisión de la teoría del gaming Y estamos por aquí de nuevo, tenemos afortunadamente un viewer, por favor partense con su like ¿Cómo están chicos? Estamos para otro ratito de Fortnite y tal vez un ratito de Minecraft si nos da la noche Si no se pone muy duro el calor Acérquense a contestar la pregunta del día ¿Qué pasó panel? Sigue Gambito Gambito Ah, el Gambito Chequen a Gambito, está en la esquina en la tienda Dicen que va a salir Mary Jane, hace rato no lo dijo Ian Ian, es casi 117 Por favor agréguenlo en todas sus redes sociales Tiene cuenta de Fit Finder Por si gustan donar ahí No hace falta de Tinder También búscalo en el Tinder Pero en el Tinder de la G Para la GTK Que también es curioso por allá Todos nos encuentran en nuestro perfil de Grindr La teoría del gaming Y ahí pueden tener una date con cualquiera de nosotros O pueden buscar osos maduros y ahí encontrarán el perfil de Campirris Que estará dispuesto a hacer todos sus deseos Principalmente si son sexuales Así que vamos a compartir Compartir Por favor compartan todos Dejen su like Escribe publicación No quiero publicar en mi página No me deja Tenemos muchas cosas de que hablar hoy Sí Ya publicamos tu perfil de Grindr, Campos, eh Para que la gente te pueda buscar ¿Para qué? De Grindr Sí 파 Gracias por dar cuidado por compartir el stream Grindr es como una ¿Si me escuchas Camas? es como una aplicación tipo Tinder ¿Pero para Grindr? Pero para Gente como tú y yo Y como el panda ¿Para abuelito? No, no para abuelitos Puedes encontrar abuelitos, sí Pero Oye, ¿cuándo vas a conocer A tu hijo? ¿Cuándo qué? Vas a conocer a tu hijo nuevo Pues no sé, creo que apenas ayer Ayer que venía regresando Creo que Brian lo traía ¿O no? Es que no me lo enseñó Porque me encontré a Brian Pero ya me veo fotos No, no creía ¿No te gusta cargar a los niños? No, soy muy fan, la verdad En general no soy fan De los De los niños ¿Alguna vez has tirado uno? ¿Cuenta si fui yo? Bueno, ahí te tiraron, ¿no? Más bien No, yo me tiré de la cuna ¿Ah, sí? ¿Sólisto? Sí Dije Esto es muy difícil Una vez que te cae un niño Ya para decir que eres un tirano Pues sí te da mala fama ¿Tú has tirado alguno, Campos? No A mí viene cargado el niño Saludos a nuestros Dos, tres viewers que tenemos Estamos Estamos No, no, pero o sea Si no, no sé cargar niños Dios como que dice Tenga ganas de aclarar A mí A mí siempre De chiquito Siempre me decían Mis tías o algo así Cuando traían Mis pelotitos nuevos Que no los haga No sé por qué Pero siempre me regañaban Que los agarraba De la mujer Y que se las iba a sumir O algo así ¿Yo cargaste a tu hermano? Pues a lo mejor sí Pero es que yo también Estaba muy chiquito todavía Tenía dos años Cuando ella llegó No, estás morriendo Si Eso de los bebés Está Si se pudieran Compar así Como con unos Tres, cuatro años Ya Para no educarlos Sí, estoy de acuerdo Bueno, para no tener Que soportar La parte de bebés De que nada más lloran Y no sabes Si todavía están respirando Ah, es más difícil Lo que sigue Pero a mí me gusta A mí me gusta Ya cuando Ya no son una bola Que nada más hace popó Y llora Sino que ya Medio entienden algo Esa etapa me gusta Dice Dice un proverbio De sabiduría popular Crecen los niños Crecen los problemas Sí Más bien desde que hay uno No No, pues Es que Por la naturaleza Es más difícil Bueno Si bien creo que Entiendo que los primeros dos años De vida de un infante Son los más complicados Es donde Hay un mayor riesgo De que se te pueda morir Porque está muy chiquito Es donde Neta Güey Si no le das de comer bien Se puede morir Yo personal Le pongo nombre Hasta que Sé que va a sobrevivir Pero 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 Cuántos son problemas Pues son problemas bonitos No son problemas feos Como de que Tienes que Soportar a un bebé Llorando 24-7 Y no hacen nada Entretenido No, pero No es como que un bebé Tenga preocupación De que se te escape Güey O de que un bebé Meta la mano En un enchufe de luz Algo así Güey Pero Sí, pero O sea, son cosas de Que son controlables ¿No? A cierto punto Sí, por eso Pero Es más Pero No me gustan No me gustan Los bebés Recién nacidos O sea, tú no vas a Comenzar tu hijo Hasta Hasta que cumpla Tres años En el contrato Para tener un bebé Va a decir que No voy a hacer cargo De él Hasta los tres años Si tienes Tenga Todas las vacunas Ajá Bueno, no Obviamente Pues sí Te tienes que hacer cargo Pero Si te pudieras Saltar los primeros Dos años Así como Darle Te ángulo Para skip Pues no está De más ¿Ya están jugando? No Vi que se unió En el panda Pero Pero Saludos a Adriana Vuelta Que nos estás viendo Hola, ¿qué tal? Como podemos ver Campierres Está preparándonos Algo Delicioso Sí Con la comida Con la cena Con COVID Al parecer No, cállate De veras Todo listo ¿Por qué me cambié De modo creativo? No lo salí Ay, pero sí Pues otra nochecita De viaje Al menos Ya está haciendo Un poquito De calor No dio el calor Por cierto Un poquito No me han venido Estás derritiendo Allá afuera Bien feo No malo Que después Del calor Se vienen Las lluvias Y eso Sí Está feo Ya no me acordaba De las lluvias Esa sí Me gusta ¿Las lluvias? Sí Pues a mí Aquí en mi casita En el home office Pues sí Me gusta Pero Pero el tráfico Se pone de las Sí ¿Qué cagón? Aguántate Aguántate No creo que Te pueda aguantar No creo Que te pueda aguantar No, no creo Miren 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 Ah, perro ¿Qué es? ¿Un topper? ¿Acaso Nos estás diciendo Que ahora vendo Stopperware? No Vamos a partir Vamos a partir Mi pollito Es como Adri Adri es Team calor ¿Te gusta estar sudando Todo el día Adri? A mí no Sí Sí Es team calor Yo también Yo también Prefiero el frío Pero El frío te lo puedes quitar Con cualquier cosa El calor no Y es desesperado Bueno Sí También No queremos Un calor De esos De 40 grados O de 30 grados No es soportable ¿También Un calor No Yo Yo soy Team frío Pero Pues Uno que otro día Con Un buen día Calorcito No No cae mal ¿Tú qué eres Campos? ¿Team calor O team frío? Frío Dice Jajaja ¿Cómo creen? El frío se siente bien feo Y debes tener mil capas de ropa Y con una cobijita en tu cama Pues Qué mejor Y puedes lucir las chamarras Y los abrigos Y aparte Para los gordos Como yo Está chido Porque Oye Sí Ahorita con la pandemia Somos Cosas holgadas Y Calores O rayos Maldita Maldita Encierro Es mucho de cubrebocas Te simula la papada Jajaja Sí Es Sí Es muy efectivo Ese cubrebocas Te ayuda a ocultar Muchas cosas No se ve mi barba No tengo que me la resurbo y me la cuido Es lo malo Si tienes buen Mitad de la cara de abajo Pues ahí no se No lo usa en el cubrebocas Deja tú Las barbas se te hacen feas con el cubrebocas Y pican ¿No? Es que no La barba No Como que se hace Dice Dice Está tapada No pero tiene que Bueno la del panda A lo mejor si se cubre Pero te tiene que llegar cubrebocas hasta la piel Si me llega hasta la piel Ya sabía Si no Por ahí se te mete el virus A ver Ya te dije que luego lo hablábamos Tiene Tiene que ver con Oh mira Hay una mesa de espada No es verdad Hay que ver No es verdad Orale Arroz Pollo Brocoli 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 Es brocoli congelado O es brocoli natural No Natural Que asco Que asco el brocoli Hay mucha gente que no me gusta el brocoli Mira Ya soy una de esas A mi Mis roomies dicen que no les gusta el olor que Cuando lo cojino No les gusta el olor que dejo el dedo Pero pues me vale Pues si huele fuerte Para mi si me gusta La mantecada es su favorito El brocoli Con Sin brocoli O no brocoli No brocoli Estoy haciendo Mis retos Cazacuervos Cazacuervos Mejor armas en un banco de mejora Se me ha costado mucho dinero Si es vivo panda Si Dice Los tacos de tripa son para hombres muy machos El buen Brian Dejan aquí su Comentario Como tú no Los tacos de tripa De ley Son todo el día Dice Brian Yo 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 si soy team Todo el día A cualquier hora que me digas Vamos a ver unos taquitos de tripa Vamos Vamos al pastor Vamos al pastor también Hace mucho que no Vamos a la zona panda Porque Ay viene a la zona Y bien fritita la tripa Que rico Yo descubrí unos Acá por ¿Eh? Pues creo que los de enfrente De De donde vivo exactamente Creo que están chidos Pero nunca los he comido Yo 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 No sé Los de cochinita Los de cochinita También están buenos Pero Estos más difíciles No Adriano Huerta Compartió el stream Muchas gracias Adriano Ay Lo que si descubrí unos tacos Por el metro portales Ahí saliendo al metro En una esquinita Estaban muy buenos Y son de tripa, de suadero ¿Qué me estáis parando? A hacer coxis No tengo vida También recomendación Los que están ahí por el World Trade Center Que se llama Los Condes Están muy buenos Los de cochinita ¿El ayuntamiento? Sí, eso es lo que te hacemos creo ¿Están buenas? Los de carnitas que están en la esquina En el banco El prayan era cliente frecuente de ahí Hasta le hacían ojitos Gracias a mi casa que voy Me da mis tacos bien servidos Señora, su esposo está pagando en la universidad de México Mira, pano, 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 pano No tienes Ah, tú tienes Bueno, tienes casito Listo También si Ven por la Romero Rubio Hay unos tacos, si se van todo derecho Donde está la nueva plaza del IKEA A dos calles Hay unos tacos muy buenos de pastor Exageradamente buenos Ya no Pero ya no vivo ahí Ya no ¿Está muy lejos? Sí, sí está lejos La Romero Rubio sí está lejos De aquí donde vivo No sé Como a 20 minutos en carro No, no mal Una vida Pero sí está lejos Son como Creo que eran 7 kilómetros 8 kilómetros Bienvenidos a todos los que están viendo Tenemos 5 viewers Como están Dice Los burritos de cochinita ¿Esos dónde son? Igual ahí Tienen burritos Burritos de cochinita Esto sí se me antoja Sí, sí están buenos La verdad Burritos de cochinita Yo me está dando hambre Dice que cocinas Campos Que ya no vio esta A ti Mi comida para mañana Esa te extraño Va, que los viewers quieren ver Que también Sabemos cocinar Aparte Aparte de ser streamers exitosos Es que mañana Me toca trabajar ¿Se quiere llevar comida? Mira Este es mi topercito Que me voy a llevar ¿Pero me deja poner la La escena Donde se vea más chida? Listo Ahora sí presume Ah no, espérate Esa no Se ve en mi cara Listísimo Ahora sí Esto es lo que el Campiris Va a comer mañana Pollito Empanizado Pollo empanizado Arroz Este Brócoli Y una topita De codito fría Ya está Ya está Ya estamos de vuelta Gracias Dice Nice Si la armas De chef Sí No pinche Entonces Esta es La recomendación De Campiris Para su Comida Godínez Obviamente Todo bien Distribuido En un rico Y ergonómico Topper Eso es verdad Totalmente De acuerdo De acuerdo No es en serio Se supone Que así De los elementos Que más Habían Como a tu cerebro Es el De lo que Le dije Están Incluso Más No crees Para tu cerebro Todo Eso es Reinteligentote Es un secreto Ya lo saben Gente Creo que ya regresamos Brian Ya nos puedes ver Nos escuchas Nos oyes Nos sientes Es que nos están Atacando Los hackers De Andorra No nos ve No nos ve Está peleando Con el otro Lo mataste Al de abajo Creo que nos va a rodear Por eso No, no, no Se escucha Sí, el espada Está acá atrás Está acá atrás Ya lo vi Ya vemos Crack Dale, dale Para acá Qué marica Se fue Se fue Porque vio que Eramos dos Ahí viene otro Está saltando Ahí abajo Y me bajó Y lo bajaste Shit Ay, todas mis almas Se ponen a cargar Buenísima 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 muerte Dice Adi Con razón Le gusta el brócoli Y la mantecada Eso es secreto Le gusta el brócoli Le gusta el brócoli A la mantecada Se parece a sus dueños Me bajaron Me bajaron Me cambiaron Híjole Híjole ¿Todo bien? Top 3 Échense Échense Ya casi Estoy Va Va Ay, vale Mal Se llego Fuck Y tú Pando Entonces Nos cuentas Que ya Ya eres Godín Oficial Nuevamente Eso parece ¿Qué tal? ¿Estás emocionado? ¿Ya te resignaste? Me estoy resignando Me está cagando El vino Que no lo voy a venir La verdad No lo esperaba Pues yo también Miren lo que estoy Estionando Ay, ay, ay Ah, perro ¿Qué tal? ¿Verdad? Ay, ay, ay Ese Sugar Daddy Te trae bien cuidado Algo Tengo que trabajar El culero Los árboles Está bien Así tiene que ser Para Es la fachada Si no ¿De qué van a Te van a decir Mantenido? Te me digas No me importa Lo que sí Me maté ¿Qué atorretos Tengo? ¿Qué atorretos? ¿Qué vamos aquí? Va Bueno, es bueno Que Que comas Verduras Cabos Es Es bueno Es bueno Comer verduras Mente Mente sana En cuerpo sano Dice felicidades Pandita Está Adi No se dice felicidades Se dice Ni más sentido Pésame También Pues no sé Todavía depende De cómo sea Pero parece que Está relax Voy a estar con una amiga No ¿Sabes qué? Está chido de trabajar ¿Que te pagan? ¿La primera cosa? Que te pagan Porque si Si no te pagaran Cada que caiga ¿Cómo te van a pagar? ¿En quincenas? ¿O en Alguna otra modalidad? Semana ¿Te van a pagar por semana? Sí Ah nomás Está muy chingón Eso Está chida Más o menos Porque siento que me va a rendir Un poquito menos Pero pregúntales A los que les pagaban por mes A ver qué sentían Que tenemos presentes Aquí en el chat Sí, sí Ya estaba acostumbrado A quincenas ¿A quién le pagaban por mes? A mí Ajá ¿A poco? Sí ¿Estás pesadito o no? Sí, estaba feo Pues Está feo Digo Yo lo veía Como externo Y seguramente Ella también te puede decir Que Que sí estaba feo Bueno es que Me había acostumbrado A mí A Saúl Campo Le gusta el stream ¿Ves? A Saúl Campos Por mes Es lo peor Se me acababa el dinero Las dos semanas No me hagas También puedo decir Sí También Ayúdate un poquito Entonces es que Como llega el dinero Pues se va en Pedidos de Amazon O en Mercado Libre No, no, no Hay que borrar ¿No les pasa? No, casi no Siempre tenía Yo un guardador Gracias a eso Sobreviví un buen rato Yo en Como va entrando Va saliendo Pues sí Es donde me dijeron Luz Villalobos Compartió el stream Muchas gracias Luz Bienvenida La casa A Andri le gusta El stream De cenar a mi culpa Ahí se oye bien Hola, hola Probando, probando Probando Sí 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 oye Excelente ¿Por qué no era tu culpa? Era Era culpa de esta sociedad Que confío en ti Era culpa de las cosas Que tenían precio Para que yo las pueda obtener Entendido Luego sí convienes En el Prime Day En ese sí he comprado La teoría del gaming ¿Le gusta la teoría del gaming? ¿Sabes la teoría del gaming? Tenemos seis viewers ¿Cómo están mis buenos seis viewers? Oye panda ¿Sí se guarda así? ¿Por qué? No, al revés ¿Cómo al revés? Ponla en la otra cara No, pero ¿O sea, si se amarra de ahí? ¿O de dónde se amarra? Pues, también, si quieres Pero yo la ponía al revés Con la pantalla hacia arriba Y la base abajo Por eso Pero sí va aquí Eh, no No, va abajo ¿Y cómo se amarra, güey? Es que no se amarra, ¿no? Nada más es como estuche Ajá Porque encima del... ¿Hace cuenta? O sea, sí Ajá Pero al revés Así Pero voltea la consola ¿Para qué? ¿Así? Ajá Por eso, niños El Chapú Trae instrucciones Y con la lengüeta Le pones lo suavecito En la pantalla Con la lengüeta Le pongo... ¿Cuál lengüeta? ¿Dónde la tenías? ¿En lo negro? Ajá Eso va en la pantalla Para cubrirla Pero... O sea, es que no está sujeta Es lo único Que me da como culo Ah, es que Los controles Entra con todo y controles Ah, ok Y los de arriba Lo puedes utilizar Para un par de controles extra Ah, oh Porque así los tenía En los de arriba Tenía los controles extra Y abajo completa la switch No es tan obvio No se burlen, gente ¿Quién da luz? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Saludos a nuestros Face viewers No había visto ¿Ustedes qué dirían Que es algo esencial Para tener Cuando estás en una oficina Cuando trabajas en una oficina Inter Amigos Amigos Amigos, sí Sí diría que Sí es necesario Tener amigos Sí, te hacen más amenala Por nada Ajá Una botella De al litro De agua Hay que mantenerse hidratados Oscar Plox Nos está viendo Buenas noches, Oscar Qué chido que andas por pequeño Ahí viene la zona Para no correr No, güey Yo en mi mochila O sea, cargo como Aspirina Astem O sea, cosas así Porque algún día Me siento mal O sea, la gente Casi nunca las ocupo Pero si algún día Me da el bajón Con eso No, no Se le sube Yo Yo traía Paracetamol Paracetamol Aspirina Y un antihistamínico ¿Qué es eso? Por si tienes alguna reacción alérgica Adrenalina Por su menos cayendo Sí Como Batman Insulina Por si de repente Te da La diabetes O sea, lo necesito El burro Oli, oli Todo bien Cansada Pero aquí dando lata Eso es todo Yo también ando bien cansado Y mírame No me estoy quejando Fresco Como una lechuga Comida, ¿sí? Sí, sí, yo también siento que es chido Tener como comidita por ahí Unas papas En el lugar anterior Donde trabajaba Teníamos un cajón Lleno de dulces Y paletas Bueno Estábamos en ratos libres Ibas Y te agarrabas unos dulces ¿Ah, sí? O sea, ¿de gratis? No, no O sea, ¿ustedes los ponían? Sí Sí Luego llegaban Y llenaban el Cajón de dulces Ahí está, ché Es buena idea Tengan una foto De motivación De por qué están ahí Do it for her Ajá O en su defecto Su calendario De Maribel Guardia ¿Yo qué tenía? Yo tenía un cubo Rubik Porque luego me aburría Me ponía a armar mi cubo ¿Quién se ponía a armar un cubo Rubik? Es muy entretenido Hubo un tiempo en que En mi oficina Como que todos Nos volvimos locos Por los cubos Rubik Y Y varios trajeron De esos que hasta son Octágonos Triángulos Entonces ahí lo estamos armando Ahí viene la zona Vamos, vamos Vamos Campier Si quieren ir Bienvenido A la estrella Maquillaje Sí, yo concuerdo Es esencial Maquillaje Dice Yo también cargo con Antihistamínicos Es lo que ves Sí, yo igual con las edergias Ah, o sea, sí es común Sí Bueno, no sabía que existía esa cosa La cabapena Es la más común Creo que yo también cargaba Con ¿Qué eran? Sí, yo también traía unos Antihistamínicos Aunque no se ve que Si te vas por mariscos O O comiste carne En mal estado Te hace un parote ¿En serio? Sí Oye, fíjate que Perdón, paréntesis En la ventana Donde está mi cara Se ven tus controles Como de De este De la llamada No sé si eso sea normal Creo que no se pueden quitar Ah, maldita sea Pero ¿por qué en la mía, güey? ¿Por qué no lo pones en la de Doc? En la de Panda Al final nadie lo quiere ver Ah, no es cierto Espérate, ya me boxearon Es por tu culpa Y me mataron A ver, deja Así ¿Y esa se vende sin receta? Sí Yo necesito O sea, no sabía que existía Y luego Si eres alérgico ¿También a algún medicamento? Ahí está, ya les quité ¿Por qué no digas? ¿Sabes? Con eso Pero nos vamos a la sala, ¿no? No manches, campos ¿Qué? ¿Que estoy güey Y no sabía que eso existía? ¿O? Yo creo que sí Sí, yo me lo tomé Cuando Cuando me salieron unas ronchas Por algo que me hizo Me dio alergia ¿Y te hace un parote? Es que, bueno No recuerdo alguna Hacer un intoxicado O cuando tienes mucha picazón Por algo Lo de la cámara ¿Dije una mentira? No, no es cierto Yo te amo Yo te amo Hola, bueno En la peli de Batman Sale Spider-Man bailando la chona Con Godzilla No bait Ya la spoileaste Era lo bueno La escena buena Post créditos Pandita sabe de todo Debió ser médico Debió ser médico Alimentos Es que somos químicos Por eso sabemos un poquito No me gusta Batman Así que no doy Spoiler No mames ¿No te gusta Batman? Es el mejor superhéroe De todos los tiempos Mi única queja es que pudieran haberla hecho durar menos ¿Qué tal la peli de Batman? A mí me gustó No vamos a decir spoilers No somos pendejos No es mala En términos de película Es buena A mí me gustó bastante Es muy buena Sí, sí Es muy buena Me quedo con Christian Bale En términos de Si Hay campos pendejos Si Edward Cullen O Cedric Diggory Es un buen Batman No lo sé No lo sé Rick Sí, sí lo fue O sea, sí Es un buen Batman Pero Véanla, véanla Dejemos una semana Para que la gente crea eso Yo creo que Yo creo que sí fue un mejor Batman Que Ben Affleck Sí Entonces Es que Ben Affleck No hay cómo ayudarle Pero a mí Fue de Christian Bale Las de Nolan Esa trilogía fue la buena Aparte no sé Un detalle que a mí se me gustó Tal vez es una tontería Pero Como que te lo ponen medio emo O sea Como que su cabello Yo nunca fui emo Pero sí se ve chido Así como cuando se quita la máscara Tiene su cabellito así Y como se pintan los ojos ¿Verdad? Sí Como por el color Así como que se le chorrea tantito Entonces se ve súper chido O sea Así como que se ve todo cansado Así como que Ay, qué salvada la ciudad Me gustó eso Se ve chido O sea El maquillaje Todo eso Me gustó Se ve bien Se ve bien Cuando lo llegas A ver Si fueras Si fueras Gatúbela Sí Sí Te lo daba ¿Qué? Dicen que en el autocinema Coyote No vale tanto la pena Sí está buena Pero voy a ver la mañana Sí Sí Lo está muy buena Vale la pena Vale la pena Verla Solo No si vayan al baño antes Y Prepare your Anus Porque son Tres horitas De estar ahí sentado Dura Tres horas De no manches Y sí Eso O sea Lo que dijo Panda Es cierto Este Hay un amigo Nos comentó Que fue al autocinema Coyote Digo Nadie nos patrocina Coca Coca-Cola Autocinema Coyote No se veía bien O sea Ya saben Las películas de Batman Son como que muy oscuras Y así En ese no se vio bien Nosotros fuimos a uno Que se llama Drive Cinema Que es igual Un Autocinema Y sí Se vio muy bien 10 de 10 Patrocina Nos Autodrive Cinema Pero se vio muy bien Y se escuchaba bien Y un saludo a Oscar Que fue nuestro Nuestro mesero del día Pero ni te das cuenta Que es el Breyer Oye que fúsculo Odio al actor No No sabes No sabes de lo que hablas No pero Es un buen Batman Es un buen Batman Es una buena película de Batman Está decente Drive Cinema Ojo aquí Ojo aquí Patrocina No es culero Ya Ya van varias veces Que vamos Y está bueno Ya está Consumimos comida De ahí Guiño Guiño Les platicamos La nacada Que hicimos Sí Sí La década La década En década Llegamos Llegamos Porque hay que hacer Fila Y la chingada Entonces Queremos llegar Como 8 y media 8 y 40 O algo así Porque luego te dan acceso Como a las 9 9 y cuarto Entonces Llegamos a las 8 Pandita y yo Y éramos los únicos Entonces le dije al panda ¿Qué anda güey? Pues si quiero hacer tiempo Vamos a comer algo Así No hay nada cerca Chido Bueno Deja pido algo así Por Rappi Así El Oxxo Nos lo comemos ahorita Y pues ya Mejor Nos llenamos ahorita Y ya no 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 compramos nada Adentro Y este Pero pues igual Un refresquito Unas papitas Es lo que nos pedimos ¿No? Y ya sabes Que Te menciona Al Rappi Y Estábamos Solos El día antes De que Se dieran acceso O sea De un trabajador De Del Autoteinema A A checar los boletos Entonces Estábamos ahí Esperando Y decimos Bueno Ojalá que no llegue Ahorita El 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 Rappi El Rappi Por favor Y adivinen Quién llegó En ese momento Y paréntesis Hasta cuando Compra los boletos Te dice Prohibido Meter Comida Alimentos Ajenos Al Este Al inmueble ¿No? Entonces fue así como que Este pedido Para Soul Campos Y No mames Fue afuera De la recepción ¿No? Entonces como que O sea No me dijeron Nada Pero si se me quedaron Viendo feo Entonces yo me hice Pendejo Así como que Ay no ya No se dieron cuenta Y éramos los primeros En entrar Entonces cuando Dijeron Sí ya pueden pasar Había un güey Parado ahí en la puerta Así como que Si se me quedó Viendo así como que Ay caramba Entonces yo dije Bueno ya Le voy a decir La del Oye perdón hermano Es que Este La pedí para hace rato Pues se tardaron Entonces Este Pues ya Si quieres te prometo Que neta No me los voy a comer Ahorita O sea No lo voy a consumir Y su respuesta Fue así como que Bueno güey Ya no se preocupen Yo Algo como que No vi nada Pero pues no manches O sea Eso no se debe hacer Y por favor Consúmanme algo Así como que Sí carnal Claro que sí Nos pedimos Un hook dog Sí la neta Nos vivimos re nacos Ahí Es como Ay que güey Pidiendo el rap Y en la entrada Del cine Porque todavía El rap Y me dijo Así como que Ah ¿Sabes que Los vas a meter? Sí verdad Es que Luego le suben Un buen los peces Y yo Sí Sí la neta Sí me dio Un buen de pena Pero pues Ya no O sea Estás adentro Del coche Brian Pero pues Estás pegado Al coche De al lado De poder Podrías Pero si te Si no les late A lo mejor Sin Sin Abrir Las ventanas Sí Sí La neta Sí nos vimos De mal El pan de yo Bueno Qué oso Qué oso Le quité el seguro Al coche Y parpadea Y agarra el campo Y se va A la puerta De atrás Y empieza A aventar Las cosas Y la Y justo Se asoman Wey Y yo Ándale Carones Ah Qué oso Y pues ya Pues sí 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 nos comimos Nuestros cacahuatitos Ahí dentro También Cacahuatitos Palomitas Palomitas Muy buena combinación De por ti La neta Es que no lo llenaron Bueno Me cayeron En los sitios Yo dije Cuando fuimos a ver Spider-Man Neta Una hora antes De la película Estaba cargando O sea Oye Era un fácil Este Pues que Unos 30 carros No da O 40 Más 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 Como 60 Sí Sí había mucha gente Y ahorita Cuando llegamos Fácil Cuando nos metimos Neta Éramos como 5 carros Pero sí Pero sí O sea Sí hubo Bastante gente Bueno No O sea Sí hubo Unos cuantos No Pero sí Se llenaron Como la mitad Como que Su pensamiento También fue Como que Güey También No nos viene A ver tanta gente Que nos pongamos Por un gajo No No puedes pasar Ni que fueras Ya ni en Cinépolis Va tanta gente Mátalo Mátalo ¿Qué onda Dilan? Buenas noches Es que Tiene 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 Mucha vida Tiene Mucha vida Tiene Alguien Lámanos De aquí Pero me Dejan Revivir El panda Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Está bien Loco Se me Me Ahí viene Ah Puto 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 Ah ya me mató Wee Vale Quité el escudo A ver Quitaste el escudo Abajo Bien Eso Pero Muy buena película Muy 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 buena Te la recomiendo Muchísimo Yo siento que el Brian se va a ir La zona La zona La zona Subate la lancha Subate la lancha Para ya no hay salida Cuál lancha Cuál lancha No voy a morir Vamos a morir Adiós mundo Cruel Adiós Adiós Madre No Por lo menos Estaba ahí El bot No Creo que no Las vamos a armar En este No Vale Pero si vean La Está muy buena Y veanla en inglés Siento que Hay varios como chistes O Niños Que solo funcionen En inglés En español No sé cómo Lo vayan a resolver Ahí Tiene que haber Un buen equipo De doblaje ¿Y saben quién Hace la voz De Batman En español? Mario Castaño No sé Pero estaría chido Mario Castaño Yo soy Batman Yo soy Batman Jame Jame Dylan Nos estás viendo Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Dylan ¿Cómo estamos? ¿Cómo han estado? Muy bien Muy bien ¿Y tú qué tal? Fíjate que la vida es buena Bueno Siempre ¿No? Siempre ¿No? Bueno Si te pasas Corriendo La de Este Animales Fantásticos No No sé Pero eso hay que ir a la venta También ¿No? Sí La quiero ver ¿Cómo han estado? ¿Jugamos? Sí Estamos jugando Sí Yo creo que sí Viene Esa Viene Doctor Strange Viene ¿Qué tenemos allegado? Jurassic Park Creo que sí Ah Jurassic Park También se ve chida Yo no he visto el trailer Pero he oído cosas Que sí está muy bueno Pero Está Está súper chido el trailer Thor también Thor Es así Pero eso todavía falta No es hasta el 23 ¿No? No me acuerdo No 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 ¿Por qué que hiciste este año? Y que la bruja Sí La otra vez jugamos Vientos Ya Extendió su contrato A siete años ¿Quién? La bruja escarlata ¿Ah sí? O sea Tenemos Scarlet Witch Para siete años más Sí Al menos No se va a morir ¿Podemos tener House of M? Puede ser Eso estaría chido Pero que pongan A Magneto Como su papá Pero ¿A cuál Al viejito O al joven Leñador No cualquiera Con cualquiera Me doy por bien servido O uno nuevo No 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 Si van a traer También a Silver Surfer Que traigan a los que ya estaban Igual ¿Cómo se llama el hermano de? No Sí Cierto Este Quicksilver Quicksilver Sí No sé por qué me acordé De Silver Surfer No trajeron La Quicksilver En En WandaVision ¿Salió? No No Pero es el de los X-Men De Fox Sí Pero es el actor ¿Estás jugando En PC Doc? Sí ¿Por qué? Quería probar A ver qué tal Qué tal Me va con teclado Y vamos Ah, con razón A ver si escucho El track Sí, escucho Su track Por eso Por eso Pregunto Pero sí ¿Cuándo ¿Cuándo Le vas a presentar A Leónidas A su abuelito? Wey, ¿por qué te enojas? De tu nieto Yo quisiera ser Bueno, wey, mirá Bueno, con respeto Así de Abuelito Abuelito Campos Sí Sería como el abuelito Gohan Sería es como Big Mama ¿Cuál es la de Es la de ¿Qué? ¿Es Norbit o no? Ah, ok Creo que sí Esa es con Ah, va a seguir un wey Es que no está De la de Ya, botón Lo siento chicos Cable Ya lo reconecté Ya, ya, ya Ya debe de regresar Se traba así Ya ve No le podemos encargar Que haga nada Ya está Ya estamos de vuelta Leonidas Qué buen nombre De la neta Porque es Leo, ¿no? Leo Ajá Le van a decir Leo Tiene Tiene el nombre De De un gran rey Dispuesto a darse La madre Por su pueblo De un gran rey Ya está, creo que ya está Ya está esta otra vez Creo que sí Pongan un Si se ve chido Si, si se ve chido Pongan un Este Más uno Pongan un En vagabundo son No pasa eso En vagabundo son Facebook Gaming Ya somos parte del metaverso Metaverso De casualidad No vieron la Polémica ahorita que está con el residente Y el J Balvin Está chida ¿De quién es J Balvin? Porque tú No sé quién es el residente O sea, el de residente calle 13 El de calle 13 De amigo ¿Qué es? En el mundo hay gente bruta y astuta Vírgenes y campitos Mira, tengo un mapa de Pues O sea, la La polémica que hay ahorita Es que Pues están peleando estos tipos ¿No? El residente y el Y el J Balvin Porque el residente le dijo Que el J Balvin Que hace pura Porque el que no hace música ¿No? Entonces O sea, que su música es puro O sea, que él ni siquiera hace nada O sea, que no canta Que no No escribe canciones Que nada más es puro autotune Y pues el Ajá O sea, la verdad es que sí Pero el residente lo llevó a otro nivel Le escribió una canción Casi, casi mentándole la madre A la J Balvin Y la publicó Hablando de todo Hablando de que Tú no haces música Tú nunca haces nada Por Le dijo que Tú solo llegaste a donde estás Por Digamos Estar cerca de miembros masculinos O sea, y eso lo dice literal En su canción Y que el J Balvin Amenazó Al residente Dijo No la publiques O te voy a demandar Y la publicó Entonces ahí andan Agarrándose las grellas Esos ¿Por qué es demandable? Pues sí Pues imagínate Si alguien famoso Te escribe una canción Diciendo Desde que Campitos Es una basura Pero ¿Qué tiene? No, pues tú puedes demandar ¿Pero por qué? O sea Mira, oigan Encontré un tesoro A ver, vamos O sea Ahora son Son bien frágiles Estos Es que O sea, entiendo Entiendo el punto de Pues mientras no diga Es que tú secuestraste Alguien o algo así Que sea como algo Delicado Pues sí Pero 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 dice Que tú solo llegaste Al puesto En el que estás Haciendo Por eso Favorcitos Digámosle De índole sexual Ah Sí Dice Sí Dice Eso Para que me rara Pues sí Esa ¿Qué tiene? Pero no A menos que me digas Que eso es ilegal Pues Pues es ilegal Dicen que es difamación ¿No? Difamación de Sí Pero Se entiende Que están pecando Gracias Que se ve bien Dice O sea Yo no demandaría No Ya vamos a rompernos La madre Pero Yo se vea O sea Pero entonces No lo negarías No De que dijeron O sea Por ejemplo Que yo te escribí Una canción Diciendo No pues Campos solo Acabó Es como Porque Todos le pasaron Las tareas Y además Le hizo favorecitos A los profes Y Y tú te esforzaste Mucho por acabarlo No Eso es ilegal Digo Claro Por ejemplo Plagueaste La La tesis O Trastaste el nombre Para Para conseguir Una beca Y dices Ah no No sé Si me entiendes O sea Siento que es como Que Ahí si te puedo Demandar Porque es Dicho Amor Que Tú me estás Diciendo Que yo cometí Un delito Que no hice Pero si me estás Diciendo Tú tuviste suerte Y seguramente Te la comes Entera Y todo se lo debes A que A que se la chupaste Bien chido A Presidente No es ilegal Bueno yo pienso No pero por ejemplo O sea Está demeritando Tu trabajo Mira panda O sea O sea O sea Pon tú Tú si te esforzaste En hacer Ese trabajo Y yo llego Y te escribo Una canción Y te digo Pues no hiciste Nada Yo entiendo Que tienes Parte del juego O sea Legalmente Tengo que Responderte Que eso no es Cierto Y te tengo Que demandar Pero Yo lo dejaría Ser Bueno yo Imagínate Tantas cosas Nos ha dicho Y le han dicho Ajá Si Es como algo Por ejemplo Que diría Miren A quien no le ha tirado ¿No? Exacto Yo pensarías Entiendo que es como La parte legal Así como que No no Oficialmente Tengo que responder Que estás equivocado Yo no me voy a dejar Pero Aunque sea todo verdad Ajá Exactamente ¿Y dónde los agarró La alerta sísmica? Estaba dormido Yo también estaba dormido Yo estaba justo Por salir Pero así Ya Saliendo Lo que faltaba Y salió para la entrevista ¿Y sentiste algo? O sea No No se sintió nada ¿No verdad? No Yo tampoco Sentí nada Pero la ciudad Se puso un poco Caótica Tiene la mera hora Pico Las nueve Adiós Adiós Se murió bien Tontamente Si este Si esto Yo no sabía que estaba pasando Que haya audífonos No vayan que Ah Si Yo no me pasa Porque yo esto Como esto Si me Enclamos Por eso Chicos Descárguense La de alerta Sísmica En su celular Ajá Es que Yo no estoy tan a favor De esa alerta ¿O cuál dices De la Sky Alert? Ajá Bueno Esa es una Yo tengo Tengo la Sky Alert Y tengo Hay una página de Twitter Que manda las alertas Pero Que son reales Sí Porque siento que La Sky Alert Es un buen intento Pero No está desarrollada Por alguien oficial Por así decirlo También si tienes La aplicación De Ciudad MX 911 Te llegan las alertas Ajá Esa también Esa también Y esa sí Esa es la de la alerta Sísmica Ajá Pero Aún así Aunque la Sky Alert No sea oficial Sí es un bot Es un bot Este Es que El problema que yo tengo Con eso es que Te llegan O sea llega Sí te llega antes Llega Y luego Luego de Ay alerta Intensa Que no más Te intento Sí Eso se pasa O violento Y tú así de Nam Pero ¿qué es eso? O sea ¿Sí me entiendes? O sea como No está desarrollada Las noticias Es como que Hice la verdad De que sea una Este Es que sea Pues ahí te dice Ahí te dice Cuáles son los En la aplicación Te dice A qué equivale Cada cosa ¿En serio? Sí ¿En el momento Que te manda el mensaje? No sé Yo no me he visto Una par de veces Pero No o sea O sea cuando O sea cuando Te metes a la aplicación Ahí te dice Intensidad leve Es este De esto a esto Intensidad moderada De esto a esto ¿Por qué no lo dicen Eso a lo mejor? O sea para qué Para qué Más adelante Me coge Intenso O sea Pues porque ya sabes Qué significa O sea por ejemplo Este que llegó Decía Intensidad leve O sea cuando es Intensidad leve Dices ah pues no No se va a sentir Pero ya cuando Se te dice Intensidad moderada O intensidad fuerte Cuando dice Violento No cuando dice Violento Ya valió madre Dices ya se han murió Ya se acabó esto El del 2017 Fue el que llegó De violento Sí Yo dije Pero si te dice En la app Te explica Qué significa Cada cosa O sea No No es que sea Lo mejor que hay Pero pues Es algo Yo tengo Otra Está la bocina Aquí al lado O sea Se escucharía Luego Luego Y todos los bocinos Salen corriendo Como orangutana Está Está bien Que suiga la bocina En mi caso También se oye Bastante bien Pero por ejemplo Luego te pasa Como dicen De que mi hermana Que la agarró En Con audífonos Ahí sí No está chido Lo que sí Le Lo que sí Le recomendaría Yo Que si la Tienen La aplicación Nada más Desactiven Las alertas Yo les activo Lo auditivo No Lo auditivo O sea A mí me gusta Que me llegue La notificación Pero no No que suene Porque Ajá Porque luego Espanta Ahí va yo Sí También Lo que sí Les recomiendo Que sigan Es En Twitter Uno que se llama Red Grillo Que es una red Que tiene sensores En Todo el país Y te manda El tweet Automáticamente Cuando te registra Un movimiento Y ahí te dice Igual Intensidad Ciudad de México No perceptible O fuerte Por ejemplo El Último Que sí Se sintió fuerte Ahí Me llegó La notificación Antes que Que sonara La alerta Entonces Me di un poquito Más de tiempo Para salir La red Grillo Chequense Ese Twitter No sé Yo no No me gusta Mucho O sea No No hay problema Yo aguanto Pues En tu caso Oye la alarma ¿No? Sí Por ejemplo Mi trabajo No se siente Ni verga Porque Este Está como que Muy bien hecho El edificio Es que se aguanta Pero ¿Te ha tocado Algún chismo Fuerte ahí? No Solo uno Y no se sintió Nada Y cuando ha habido Estamos Cuentando Que no se sintió Nada Pregunta Del 17 Del 2017 A ver ¿Qué te cuento? Por eso ¿No se sintió? O sea Justo Llegué en el 2018 Y Un año después No No creo que No se haya sentido Sí Y yo tampoco Lo creo ¿Qué anda? 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 ¿Por qué? ¿Esta brincó? Sentías como brincaba El piso Era de Y más que si El edificio del que Estamos hablando ¿Es el del centro? ¿O es el de No El de Legaria Digo Ah El de Legaria Bueno Sí Sí En Legaria Chance No pero Bueno en Legaria No sé Pero en Polanco Se sintió bastante El del 2017 Y está cerca Yo digo que no Ya 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 es la venganza Ahora Soy el Soy el Venganzas Venganzas Así se ve Toda la película Muchachos Es un adelanto Así es como Se ve en Cinema Coyote No se ve ni mal Aunque si el Cinema Coyote Nos quisiera patrocinar Podríamos hablar Cosas bonitas De ellos Sí Que nos dieron Unas funciones Gratis De prueba Y sin Spoilers ¿Qué les pareció Batinson? Ah no me voy a poner Con esta cara Quedo con Christian Bale Yo digo que Es buen Batman O sea Se me hace buen Batman Pero no el mejor Y tú Campitos A mí me encantó Ya somos dos Es un muy bombado Ya somos dos A mí sí me gustó Muchísimo Ey Ah me quedé sin balas Hasta el Alfred Me gustó La neta ¿Hasta cuál? El Alfred Yo sí sentí Yo sí sentí Como que Ah no man ¿Qué pasó? Está muy Muy momey El Alfred ¿No? La neta sí Bueno es que Siempre que los últimos Alfred ha estado Súper viejo Así viejo 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 Los últimos Siempre han estado así Este Alfred Sí te reventaba De un Sí Para los que no saben Esto no es spoiler Ni nada Simplemente El actor que hace De Alfred Es el que le hace Del malo De Black Panther O sea el que tiene Como un brazo Así que Que sale un cañoncillito Y eso Es exacto Todo está mamado El wey O para los O para los Veteranos Es el mismísimo Gollum Ajá O es Gollum Ándale Gollum Exactamente Pero Gollum Antes de obsesionarse Con el anillo ¿Por qué? Exacto Gollum Y avatar Ah lo siento Lo siento Dilan Es que Ya llegamos Todos completos Pero más al ratito ¿Querés poder? En un ratito Que se nos Nos desacompletemos Dilan Es que ya llegó El buen día Pues Hay prioridad Y es que Es su cumpleaños Es que vamos a jugar Con el El ping ¿Cuántos años Vuelves a cumplir ya? ¿Eh? ¿Cuántos años Vuelves a cumplir? Vuelvo a cumplir 21 Ya estás viejo No viejo Tú Esto es Esto es Un escalón De llegar A los 30 Que feo Y a mí Todavía me faltan Nueve bañitos Ya los mataron Ya Es que Esos Esos Unicornios Ya estás Para salirnos Un chido ¿Qué fue con el Si quedé en la Pocillo Cagada Pocillo Se frisió Ah Se fue Iba a hacer Class ¿Ya salieron A la sala? Si 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 ese Alfred está Bueno Yo creo que En su tiempo Si debe haber estado Así ¿No? O sea Cuando el Batman Estaba joven ¿Cómo que? Perdón No estoy La venta ¿Qué? ¿Qué? No Que en su tiempo Si ha de haber estado Así el Alfred ¿No? Cuando estaba joven El Batman Uh Pantallazo azul Momente ¿Le dio Pantallazo azul A Ian? Si Pobre Ian Hay que ponernos Una skin De Batman ¿Tienen? Video critical Checa los drivers Checa tu mail Tengo al mismísimo Batman que rey Ah El mismísimo Batman Que rey ¿Qué pan da Tienes alguna De Batman? Oh Gato Vela A ver Deja A ver Sale Robin Concierto Robin No Bueno Robin Hood Robin Hood Ay no hay escenas Post crédito Si no se quieren quedar No se queden No pasa nada Ya me voy muchachos Me la pasé muy bien En su strum Gracias Cuídate muchísimo El descanso Gracias Cuídate Descansa Se agradece mucho Ese apoyo Cuídate mucho Y disfruta Tu fin de semana Oh si Que tengas un día Teoría del Kevin Aló He vuelto Pantallazo ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué activaste? ¿Activo de qué o qué? ¿Qué aplicación Lanzaste? Epic Fortnite ¿Y por eso te olvidé El pantalazo ¿Sí? ¿Tienes el NVIDIA Broadcast? ¿Eh? ¿Tenías el NVIDIA Broadcast? Sí Luego este Tiende a crashear Esa es la primera vez que me crece Ahora si vamos a jugar con control un rato Con Airplay Hasta esa reinicia muy rápido Pensé que si iba a tardar más Buenas noches Nos vemos Descansa Eso me dio risa en una parte ¿Ya viste esto ya? ¿Cuál? Wingside News confirma que a partir de este momento Cody Rhodes está oficialmente en los documentos internos de la WWF Para WrestleMania 38 Ah sí Están diciendo que va a aparecer en WrestleMania Qué mamada Está bien Para esa pincha gente Para que se den una idea Ustedes Eso equivale a la filtración de Tobey Maguire No manches Y si va a pasarte Ya que pase ¿Para qué me tienes que andar spoileando Y que vas a ver Un luchador de otra compañía Está bien ¿No? Pero Es como si Spoileamos La sorpresa en Batman Bueno Aunque sí se había spoileado esa parte Ah chinga Hay sorpresa Sí Al final Ah ok ok Amigo Ajá Ok ok Sí se spoileó Muchos pensaban que iba a ser ese Pero dijeron que no Que no Y sí es Gaya Ya ya verdad Para lo que suene Ian vuelves Dicha va Si en la que vas al baño Voy a buscar una imagen Que se cree Tú quien eres La venganza Un bingos Un bingos A ver Vamos a ver si pueden Pener los boletos Un bingos Un bingos Un bingos Oye ¿Tú crees que sea? A ver Todo listo Solo importas tú nena Muchas gracias Muchas gracias ¿Parece que pasó? O sea sí Pero no es ese actor ¿Pero no es ese actor? No no es ese actor Pero Es el de ¿Te acuerdas En Eternals? Ajá El que estaba enamorado O algo así De la que pudieras Rápido Ajá Ese es el Like para que Ian Se escape al Vive Latino Oh ¿Cuántas historias Ian? ¿Qué? ¿De qué hablan? ¿Cuántos likes? ¿Cuántas historias para que Te vayas al Vive Latino Con tus tíos? Luis Novayor Creo ¿Con tu tío abuelo? Este ¿Cuántas? No, no Es que no tengo money Para comprar boletos Ian ¿Cuándo ¿Cuándo Ha sido Es un problema? Ian No es para Presumirte Pero alguien Ya tiene trabajo Y es de tu familia Dicen que la primera Quincena Para que te dé Buena suerte Tiene que Dedicarse a Eso es muy cierto Fanda Lo voy a pensar Lo voy a pensar ¿Cuánto cuesta El volumen Del Vive? Ahora están 1.700 Fanda No Es que son 1.700 Pesitos Pero no Más primero Pámonos Para el norte F Bueno Te la doy lista Mira yo te pongo Los 700 baros Pero si te dejarían ir Se pondría Se pondría A rodar Las cosas Pero quién sabe ¿Quién sabe? Pero me he hecho el tiro Mira es este Capitos Acá Dice Dice te quedas En casa De tu abuela ¿A poco? Sí 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 Ah Oh Él va a ser Hoy está Oh Hoy está interesante Eso No me lo voy a imaginar Para que veas Y si te quedas En casa De tu abuela Dice Si Campos Te pones Si te sientas Yo picho Las bebidas Adentro Está tu plan Ya está Estaría Estaría Yo estoy lento Yo estoy lento Estaría Estoy lento ¿Y tú también irías Campos? ¿Quién va a estar en el vivo latino? No sé No conozca a nadie El problema no conozca a nadie Los cadillacs Van a estar los auténticos decadentes Los fabulosos cadillacs Julieta Venera ¿Pero cuándo es? A finales de este mes Este no No es a mediados Al 20 o algo así ¿No? Pues es porque están jóvenes Pues yo sí Ya con el concierto de Coldplay tengo wey Para alcanzarme medio año Ja Y si vamos al de Maroon 5 Pues ya Más wey También vamos a ser más puteados Si un día lo pueden Al 2x1 vamos Campos ¿A cuál? Al Vive Ay puto Pero nada más Pero un día Pero un día Las dos no Apenas que tuvieron Al 2x1 Estuvo al 2x1 Órale Órale va Ya se armó Finche doc Va a estar Camilo séptimo Banda MS Ahí está Camilo séptimo Pero ya se murió ¿No? ¿Qué es el que está? Axino No sé Yo iría por el pretexto de verlos wey Porque creo que si tampoco soy fan de nadie Es que no hay nadie A Luzita Ya estuvo 2x1 el 14 de febrero Uy No te rifaste Acabo ni para regalarme algo del 14 de febrero Ay Qué culo wey Cómo no te regalé nada No te dijiste Ay Aquí querido No Con todo Con todo mi amor Paréntesis Cuando estamos esperando que Se ponga el 2x1 Para Maroon 5 Pero Suponiendo que neta No se da Una semana antes wey O sea No los compramos Así como van Porque wey Son 400 Pues si quieres Una semana antes wey Sí Y es que Yo sí los quiero ver La neta O sea Quiero que eso sea como parte de De mi festejo de cumpleaños O sea Pero hay que esperarnos O sea Pero sí nos esperamos hasta una semana antes Sí Una semana antes Es el 30 ¿No? Sí el 30 El 30 Entonces Dices Dices que los jueves Son 2x1 Ajá Los jueves O cuando los pones O sea El jueves antes es 24 Vamos donde dijo Leandro acá Va Donde dijo Leandro Va O sea Si para el 24 Neta no lo han puesto Ya Nos esperamos Al 1 es 28 Más o menos Para ya comprarlo Vamos a ver Ajá O sea Entiendes Ese jueves 24 Sería como el último 2x1 Para esos boletos Si valió más Sin ese Ya nos los volvieron a poner Pues por pendejos Pagamos el boleto Ya chido O sea El El completo El normal Pero igual Son 400 pesos O sea Va ¿Cuál es el concierto? ¿No? No sé Es como las 8 ¿No? 8 o 9 Es en la noche ¿No? Es que yo saldé Oh No ¿Qué onda ¿Cómo estamos? Buenas noches Rios Está por aquí Saludos Bienvenida Sí, sí Llego así Rosando ¿A qué hora está la espanda? A las 6 ¿A qué hora está la espanda? Exacto A las 6 ¿Y en dónde es? En la caseta Querétaro Ok Digamos que el panda Sí tiene necesidad Por esa chamba Por eso sí Lo aceptó O sea ¿Cómo cuánto tiempo Te haces de tu casa? En las mañanas Una hora Ahí está Sí Como que te hagas Hora y media Al Mora y media Porque igual voy a llegar Así rozando A Coldplay Ah, pero entonces Coldplay ya valió más O sea Vamos a llegar hasta atrás No No vamos a madrugar ese día Si quieren ustedes Madrugar Es que ¿Y a ti güey? ¿Qué hacemos? Pues una parte en lugar Ya estamos viejos Pues el panda El panda tiene experiencia Sí llega a donde estemos nosotros Sí Bueno, como quieran Ellos también Podría aceptar Ir hasta atrás Es que la zona donde Hay chingo de fábricas Sí Creo que se debe ser ahí Sí, es una zona industrial Un parque industrial Oye, pero ¿Sí le diste like? Dunia Ahí anda Hola Es que O sea Yo me ligué like ¿Ya? Ah Pero O sea Si me salió el de que Se lo estaba viendo Pero dice Servido No nos dio like No sé Eso sí También te saludamos Estamos jugando como Batman Porque no la película Y no así Ah Pero ¿sabes qué? Pudo haber sido No sé Si ves que solo sale como like Al igual le dio Me encorazona O algo así Ah Ok Puede ser Puede ser Aunque llegué Rosando Si ese El de Maroon 5 Sería Ahí está Dube CST Muchas gracias Eso es Ginga Gracias Si ya salió Muchas muchas gracias Es por una buena causa A volvernos extremos profesionales Algo día Si es Si se arroba Además se empieza a tardar los conciertos Y como va a ser el grada No Si De Maroon 5 Neta no hay ningún problema Luis Rosa Nos está viendo Saludos Luis buenas noches Gracias por estar por aquí Saludos Muy buen Luis ¿Qué onda? Bienvenido A la turía Bueno ¿Pero entonces qué pedo Ian? ¿Sí? Para Para ahorrarme Mis 700 pesitos Para que vayas A Al vive latino Para los que están llegando Estamos convenciendo A nuestros compañeros Para ir a conciertos Que no sé Es que Es que si Me revelo Así Bien Bien hardcore Me van a mandar por un tubo Para el de Coldplay Ya que también Estos muy pegados Sí Pusieron todos pegaditos Ese es el problema Y por ejemplo En el de Coldplay Te vendrías a formar Así con nosotros Si nos Viniéramos a formar Pues sí Sí te conviene Ian ¿Qué? O sí llegar con ellos ¿Por qué? Sí Porque si Yo nada más Llego yo Y los Los ubico a ustedes Es más fácil Ubicarlos En bolitas Aplíquenla Me están esperando Allí adelante Obvio Aprovechando Que ahorita Pues sí Sí está La zona Se está poniendo Tranquilito El COVID Ahorita ya estamos En semáforo verde Otra vez ¿O no? Bueno El lunes A partir del lunes ¿En qué estamos? Sí En amarillo ¿Qué sabía? A partir del lunes Somos verdes aquí A ver cuánto nos duele No mames Es tu culpa Por andar pegado A la chichi Te quieres volverte Hombre Al final no te pueden hacer Nada El castigo es imaginario Pero jamás aplicable Toma eso Ah mierda Bueno O sea La neta Hablando de castigos Si hay varios castigos Que te podrían poner Que sí dolerían Por ejemplo Que te quiten el internet Sí concuerdo un poco Con Ian De que Hay que ver Costo-beneficio ¿No? O sea Te echas el pedo Por el vive la tienda Que al igual Ni va a estar tan chido No lo vale ¿No? Por Coldplay Que seguramente Sí va a estar chido Por la verdad Es que Es que en realidad No conozco a nadie De vivo latino No conozco a nadie Sí Yo también Sí eso sí Y para que vaya A regañadientes A Coldplay O que de plano No te dejen ir Sí Exactamente Sí No No esté chido ¿Yo a tu edad ¿Ya era papá O qué dices? Sí Yo no Ya a tu edad Aseguraba Yo a tu edad Ya me salía sin avisar Solo me aseguraba De regresar a mi casa Es que en otros tiempos No había pandemia No es como que le podías mandar Tu localización a tu mamá En WhatsApp No había guerra En En Ucrania Pero sí estaba Al caer Pero Como es guerra De Estados Unidos Está Moralmente Es correcta Así que no había problema En la época En la época De Brian Ya había celulares O no En la secundaria No sé ¿Qué tan viejito eres? En la universidad Nunca llegaba Los viernes a casa Llegaba hasta el domingo Como a los gatos Revolcados Sí Ay Yo también siento Que no tienes Que darle miedo Pero Sí concuerdo contigo Del Hay que saber Cuando echarte el pedo Y más Y más Y más como que Uy Estoy muy cerca De Para ahí ¿Verdad? Y me bajó Batman contra Batman Batman contra Batman Y perdió Batman Tampoco estoy muy cerca De Para Del Del For the soul Ay Y se me vio Si en teoría Te tendrían que traer ¿No oía? No Tendría que hacer Más gasto Si tenías él Me lo pagaban Mis jefes Para que le avisara Tendría que pagar El camión Y se me vio Solo te sube Escudo Mátalo ya Eso es Ahora vete de ahí Con las clararañas De Spiderman A los 19 Me fui a ver a Con mis amigos De mochilazo F Hijo Bueno Y entonces Todo Que lo del Vive latino Solo es Si se pone Al dos por uno Sí Sí Porque O sea La verdad Yo tampoco Conozco a nadie Solo por los Jajas Solo por los Jajas ¿Así se llama? ¿Jajas? No Sí O sea Solo por las risas Solo por Por ir a echar coto Güey Es un buen nombre De banda Los Jajas Los Jajas Sí De hecho sí Propiedad de la teoría Del gaming La copiaron Ya se nos ocurrió A nosotros Los Jajas O sea Así nada más Como para Para ir Estar ahí Ver unas bandas Yo nunca he ido En Vive latino Amigos Se pone chido Podría morir Y sin hacerlo Pero Por ustedes Sí voy Amigos Así Mejor ya no hay En Vive latino Que yo ¿Eh? Que mejor Tú has sido En Vive latino Que yo ¿Eh? O sea Me refiero Que tú Estás una chica Que yo No por otra cosa Vaya Bueno y ¿Qué pedo ya? ¿Ya te rifaste con la chava? Todavía no ¿Cuál? No sé Tú dime ¿Cuál de todas? Dice Sí Eso es amor Eso es amor Ya que te metas Tú dices Ah te vas con cuidado Le das pa'l metro Ahí te la nuez ¿No? Así es Así es Los hombres De cien Como debe ser Ahí donde está cien Es lo del reto De De coloca explosivos O sea Nomás Así Ey ¿Ya le hiciste? Me falta una ¿Puedes marcar Donde pusiste En otra base? En otra de estas Literalmente Aquí O sea ¿Andamos ¿Puedo hacer uno aquí? ¿No puedo hacer dos? No Ahora puedes hacer Y tienes que ir A otra posición Qué estupidez 19 de marzo No se duerme ¿Ah? Sí Culpando Es el ambiente A veces es mejor Que las bandas ¿Sí? Sí Yo en mi último Vino Digo Ian Hay algo que se llama Freelance Pagan dinero Y hay un chingo Para ganar Y más para diseñadores ¿No? Sí Yo ya encontré Uno para diseñadores Por si quieren Pues Quieres o no Ian Por ejemplo Yo cuando estudiaba Hacía varias cosillas De freelance Y sí O sea Me alcanzaba para Los conciertos A ver Rólatelo Luis Rólate eso Aguanten un ratito Y mi página Todavía se sigue usando Hoy en día Porque soy un chingo Ah cállate Pues sí La verdad Sí El cine Al que íbamos No se pagaba Solito Ay Payaso Mata Rave Costaba Íbamos 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 Al 2x1 Y este Al 2x1 Y este Y güey Nuestro tiempo costaba Creo 30 varos Al 2x1 Era bueno En esos tiempos Ahora ya no Y tenía para pagarlo Y tenías para el combo Todavía Ajá Ah ya Temporada 2 de Fortnite El 19 de marzo MAU TORRE LEGÓ SER STRAIN ¿Qué día es? Saludos MAU ¿Cómo estás? El 19 de marzo No pero ¿qué día es? Es jueves Viernes ¿Qué día es? El 19 de marzo Creo que es sábado El 19 de marzo Debe ser un 20 de sábado Ah la tiene ¿Qué es dejada? ¿Tú por qué? ¿Por qué eras mantenido Campos? ¿Pero a uno que no le daban dinero? Ay tu cola Güey Yo también tenía beca Estúpido Sí pero pues Te daban 700 varos Cada Dos meses O cada cuando Me lo daban Y con eso me alcanzaba Para mis 30 pesitos Para el cine Sí pero Pero es que yo soy De gustos caros Siempre lo he sabido Te gusta Te gusta La ñonga Cara A ti también Pero pues no te alcanzaba En ese entonces Te gusta La moronga De De Uy Adiós Papacito Te voy a retaliar Estúpida Gran bots Bien bien Aquí ya descansando Y ustedes ¿Cómo les va? Siento que estamos Muy felices Siento que nuestra amistad Está llegando a niveles Muy buenos Es viernesitos De chill Un ratito Para platicar De cosas Ahora Ahora con el susto Del temblor Como que valoramos Así como La vida Entonces decimos Gracias por Por permitirme Estar con ustedes Yo si me Yo si me espanté Si yo también Dije Otra vez Una alarma Estaba bien Acostadito Y de repente No manches Si es Es que si te saco Yo estaba En clases De repente Alguien En el escuadero El ratito Así es bien Que de repente Se se fueron Y yo como que Bueno Yo sigo Mi pedo Saludos Yo vivo Raza Una amiguita No se despega De mi Cuando voy a la escuela Y me sigue Cosas ilegales No es ilegal Si te está dando Su consentimiento Bueno Si es ilegal Si tiene menos De 17 Si los dos Son menores De edad Está bien Pero Si uno es más grande Y otro No se sentía nada Qué raro ¿No? Porque normalmente Es allá donde Se siente mal La verga Ya chocó Alguien Cosas ilegales No soy yo ¿Verdad? ¿Qué? ¿No soy yo Un carro? No No ¿Choco? ¿Choco? Acá es Chile 2.0 Lo ilegal Siempre es mejor Dicen Lo ilegal Siempre es lo mejor Ay huevos No De hecho Aunque ambos Sean menores De edad Debe haber Conseguido Por parte De los padres Que son mamadas ¿A poco? Pero Pero ¿Te pueden hacer algo? Si por ejemplo Los dos tienen 17 ¿Encarcelarte? Ajá ¿Se puede? Pero Solo si ¿Qué? Si la embarazas Si te denuncia A ella ¿No? No sé Para Para mejores cosas Mejor no se arriesguen Y Que sean mayores de edad Con inenman Ajá Con inenman Chequen que sea de verdad Si no quieren Que les apliquen El calimbo Ay Dios Si es Si es legal Ahora si Que hagan lo que sea Y todo con protección Que no queremos Más gente En este No buscan Por así legal No te metas Ahí compa No vale la pena 15 No lo sé No lo sé Para nada ¿Por qué es el clombo? ¿Balas de rifla Que me regalas? ¿Por qué es? Ya no sé Te voy a dar Como 40 Ah ya lo vi ¿Te sirve? Sí De hecho Si se puede Que te metan A cárcel Si hay denuncia Y hay algo Que te suelde Por mí No No lo sabéis Pero Está descargando El clombo No lo digo Pero aunque seas menor de edad Aunque Porque En teoría Si tienes 17 No te pueden Meter a cárcel ¿No? El pana 15 años De cárcel No es nada Y empiezan De volada Pues sí Puede ser Lo malo es que no te dejan Jugar Fortnite Y una vida Sin Fortnite La neta No sé Qué tan chido O te mandan Al Warzone Real Y No está tan chido Ahí Es muy cool Ahorita que dijeron Del Warzone De verdad Este Sabían que Ucrania te da Este Pasaportes Y vas a luchar allá ¿Serio? Un poco Sí Lo acaba de expedir El presidente de Ucrania Que los que quieran Les dan su Pasaporte Para que vayan A luchar A proteger En Ucrania Los rusos Lo pensaría Pero ¿Cómo es Contra los rusos? Si fuera tipo Este Este Kazajastán O algo así Si te avientas No Están locos ¿No? No También están locos Contra Grecia Grecia Char Aguántame ¿Cómo estás? A veces De lo que pasa Pues no es No es tan mala Oferta Si me iría Ucrania A luchar Por mi país Si no hay Zico Por el hocico Buena Esa es buena Esa es buena Técnica Por eso Lo que pasa Monterrey Se queda Monterrey ¿Sí? De acuerdo ¿Qué podría pasar En Monterrey? No lo sé A ver A ver ¿Qué tal? A mí A mí A mí Sí de mis Miedos Desbloqueados Que tengo Es que Si de repente Te digan Jaja ¿Qué crees? Tenía de 15 años Porque ya Pues ya las de 15 años Ya Ya dan El gatazo De Sí Algunos Sí Más dependiendo Del lugar Son de mis Miedos Desbloqueados O que traiga Premio Bajo Y que luego Te lo echen A ti No Y que te guste Así que No mames Acabas de descubrir Algo de mí Es lo peligroso He vivido He vivido Engañada Ayer por poco De la planta Noquier de cania Iba a valer Queso En México En la calle Todos Te salieron Hasta los muertos Dicen Oigo Guamazas Sí 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 O no Vamos por acá Ase Ese no soy yo Pero no Sí Sí No No Es No Veo Le va a salir Un trapito Dice Una minita con macana ¿Eh? It's a trap Pero es que Es que Es que Es que neta, sí, sí es peligroso Estos días, ¿no? Antes no era tan común Te dabas cuenta, pero Ajá Ahorita ya Como que los modelos 20-22 Ya están más adaptados ¿Tienes balas de ruta que me regamos? Tengo Le puedo dar 12 Es que tengo nada, 24 Ah, está bien ¿De rifle de asalto? Ah, de rifle de asalto tengo 85 Bueno, igual son poquitas ¿Qué les gustan los trapitos? Ten un trapito Para que te limpies No sé Te han fijado como Protege a Ian Ska Con mi vida, Ian Te protegeré Creo que ya es el último equipo ¿Ya? Venga equipo Sí la podemos ganar ¿Sí? Equipo contra equipo ¿Ya están ahora en los botanas? No Te pegué a un cuervo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¿No hay nadie? Ah no, eran mariposas Ay, fue un pendejo Güey, pues son estas mariposas que están ahí Güey, imagínate eso en la vida real Güey, imagínate eso en la vida real Güey, así de Sargento, sargento, contacto Ah, no, nada Me hicieron una mosca Cuando nos vayamos a Ucrania Yo diría que se suban a la montaña Caramba Sí, sí, vamos a sacar donde está Cambieres Para tener high ground ¿Qué? ¿Vamos a ir a Ucrania? ¿O qué dijeron? O sea, igual puede estar ahí Vamos a seguir así que Imagínense que estos son los últimos cuatro rusos No, nos van a tirar este Ahí los vi Vienen en un coche, ¿no? Sí, en un taxi Pues hay que rafalearlos, güey ¿Cómo vas? No, qué tal si son los últimos rusos Si es un tanque Nos vamos a hacer calabaza Vamos con el fuego Vamos con el fuego Estos de terra No salten Abajo uno Ya va Ya meto uno Ah, no, 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 no Hijo de los chingados, se que bajo Sobres Oh ¡Bajo! Queda uno, queda uno Falta uno, falta uno, falta uno Creo que está ahí al lado Es el último ruso Oh, buenísima Esta va por ti Brian ¿Por qué nosotras? Dedicado a nuestros biobores Muchas gracias Ay, te voy rápido al baño Aguanta, va ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah Cientos Buena victoria Hasta bien ¿Ustedes qué preferirían Contra los rusos O a favor de ellos? Yo digo que en contra Porque ahorita los rusos La tienen de perder En varios proyectos Yo Ajá Yo Sí, no me gustaría Apoyar a los rusos De alguna forma Sí, además A todos los deportivos rusos Les están dando la burger Sí Sí No, no, no Ustedes no Sáquense Bueno ¿Qué fue lo que estáis? Sí Y lo peor es que no tienen la culpa Ellos ¿Qué? Ya regresan Ya, todo bien Ya ve que acá en la esquina Donde está el octo Se ubica, ¿no? Donde Antes de llegar En mi casa Donde hay un octo Ah, ajá Hay patrullas Y una ambulancia Ah, entonces Igual hicimos un choque Fue el choque que dijiste, ¿no? Sí, sí se alcanzó No manches Qué mala onda Así que Ahí está más de un Y sí se ve Y sí se veían Las patrullas Que pasaban Eres tú Contra el mundo, güey ¿Por qué? Ya no están aquí Yo voy a que Ya estoy llegando Yo ya voy a llegar Ok, man Escuchan plazas Sí, yo llegó Sí, yo llegó La venganza Yo nada más Digo abiertamente Que puedo aceptar A cualquier chica ucraniana O rusa Que se quiera venir Refugiada Aquí a mi casa A México Este pendejo ¿Qué pasó, Luis? Lo maté Y lo maté Aventa granada Ese ¿Te mataste? ¿Te fuiste un kamikaze? Sí ¿Dónde está? Me iba a matar No me iba a ir No tengo con qué Cobarte Para andar Con las esferas Del dragón Pero rusa Se puso Rusa Se puso chingón Porque hizo las bingos Llegando a Ucrania Ahí está lejos El mapa Acuérdense chicos Que cuando jugamos Mejor es cuando estamos Vidas Ah Lo mataron Ahí va Ahí va El venganzas Si viene Nuevo Call of Duty En VR En VR Bien Entusiones Están en la casa Están en la casa Sí Es la cadáver Chon 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 Huevos No manches Me salen pura Pistones ¿Qué te encantan wey? Ne 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 ¿Qué te encantan? Adiós Directo al lobby Papa Días Venganzas Días Venganzas Fue de que no Muchos guamazos Que te daban Te regresaban Te borraba El Llegamos Completo No mames Chon chon Te sentaron Chido De 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 Muere 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 Ahí hay una parte Donde Mierda Me cagué de risa Está muy herido Doc ¿Dónde está? Si la digo así Spoiler Ahí está Ahí está Ahí Ese Brandon se ríe Fue algo muy chido ¿Qué? Que hubo una escena Que nomás Me mató de risa A mí Bueno dos Pero Son spoilers Un poquito Entonces De hecho Dios Lo vi Una semana Que dejaron De cool down Free Fire Como vio que formáis Va a hacer colaboración Con los dos Suscript Free Fire Lo sacó primero Pero bien feo ¿A poco? A ver Colabore Sí Van a Van a meter La skin De Elsa Esio Esio Elsa De Frozen Elsa Apataki De Asas A ver A ver Si te revivo También Dijeron Que Van a Meter El Batman Batman De Pattinson Ese chance Si me lo Me lo compro Oye Nunca metieron A mi Tavi Maguire De la Flamantica Sí Qué chapa Ahorita ya Ahorita ya van Dos Dos enemigos De Spiderman Bueno uno El duendes Y la Mary James Que ya está A punto De salir ¿Ella es El enemigo? No Pues no le ha ayudado Mucho Que digamos A Spiderman No Qué pendejo Sí 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 es enemigo Porque en Spiderman Dos hizo que Spiderman Perdió a sus Poderes Pero te digo Que nada más Las mujeres Nada más Causan problemas Hasta los superhéroes Pero Valen la pena Bueno me imagino Eso dicen Dicen que está muy bonito Seguien pasos ¿Eh? Aguas Sí Ya me voy de ahí El venganza Ya no está ahí Aguas Ya la maté Ay Quítate Caramba Más Míralos Pues quítate Me voy a morir Pues como salgo Acá De venganzas Hasta pareces El venganza De venganzas Acá hay pizza 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 Planeta No te No te Pagaré Llegaste Cinco Minutos Tarde Pero Soy El venganza Chal Acá en el Esceno De Batman Casi no hubo Gente Epo Por la Película No hay Cosas De las Mujeres Que capaz Que Todas Revisan El chal Y Los Funan No No se 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 Si no Porque en Spider-Man 2 Hizo que Spider-Man Pediera sus Poderes También en los Comics Ahí está Pizzas Ahí está Pizzas Ah va También en el Comic Le hace La vida Imposible A Spider-Man Acá En el No se Encontraron Adentro De un Refrigerado De una Cabeza A la Ver A la Ver Tío Joder ¿Están bien? ¿Están bien Brothers? Ya Llegaron Por ti Cambod Me dijo Güey Que Al igual Decide Pasar Un Que Llegaran A ver Repórtanos Desde la Escena Del Crimen Nah A mi No Tengo Más Ahí Encontraron Una Cabeza Un Deficiador Y Cuando Voy por La Calle Y Pasar No O sea O sea Dice Que No Me Tengo A ver Bueno Obviamente Si Acaba De Pasar Y Están Con O sea Podo Y Ven Al Pues Sí Pero Es como Formarlo No Yo Sí No La Neta Sí Está En la Calle Es Sí ¿Tú Cree Que 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 Hacía La Gente Antes En La Edad Media Y Eso Cuando No Había Cine O Facebook Se Mataban A Gente En Medio De Las Plazas Y Todos Los Veían ¿Y Todos En La Edad Media Pues Si nos ponemos Filósofos Con respecto al Tiempo La edad media Pudo haber sido Hace Nada Así que Sí Podría decir Que Sí Estamos En La edad De la Social Media Así que Es lo Mismo Ya van Para Allá Para Esa Patrulla Está Tanto Lindo De Tu Casa Para Allá La Sí Ahí Viene Escucha Esa Patrulla Es en Tu Casa Panda Sí A ver Si ahorita Escuchas Ya con Gambas Es Que Es Que Escucharon Al Venganzas Vamos Arriba Arriba ¿Qué Puedo Decir ¿Me Spoiler? ¿Qué? Hay un Personaje Que Me Encantó Que Tiene Una Voz Muy Cagada ¿Cuál De Todos? El Que Era Como El Cosa Policiado ¿El Comisionado Mitchell? No ¿Era Mitchell? No 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 Era Gordo Menudo Me Que Acer Que Tice Por La Pano Que No Vayan Los Por El Por El Arriba En La Batman Así Como Betincho Así Toda Así De Luzo Yo Soy Batman Sí Bueno Este Nos Vayan Por Batman Bueno ¿Cómo Te Hacemos A No 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 Era Mitchell Era Otro Era Policiano Es 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 Mitchell Era El Comisionado De Policía Raza ¿Quién me mandó La Policía Están Por afuera De mi casa Andá ¿Para qué andas Diciendo Que las De 15 Tiene Le 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 Dicen A Las De 16 Ah ¿Ese Te Lo De Ciberniz Exacto Tiene La Voz Viene Bueno a mí me dio mucha rienda Su Me dio risa Su voz Es Tú dices El que Luego Al principio Entrando Lo Lo De Tina Que dice Que Que es Aquí Este Men Es Ese Ah Ya Ya Mira Campitos Oh Perros Ay Caramba Pinche Vicioso Wey Ah Ya No Puedo Lo Quiero No Tener No Ya Wey Porque No No Afloja Ores Como Venganzas La Venganza Es Mi No Ya Dicen Que La Venganza Es Mala Pero Yo Siento Rico Cuando Me Vengo Confirmo Que Naco Wey Normalicemos Ser Naco No Wey Ser Naco No Está Chido ¿Por Que No Que Va Ser Que Naco Es 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 Normal Es Normal Ser Naco Naco Es Lo Más Chido Ser Naco Es Chido Hashtag Ser Naco Es Chido Por Por En El Chat Todos Pongan Que Es Chido Ser Naco Que Pado Se Me Apagó La Pantalla Ya 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 Se Conduce Una Cuatrituradora Hasta Pico Vinculado Que Es Una Cuatri Esa Mamada Una Cuatrimoto Ahora Tengo Que Buscar Una Ay A Día 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 Ay Cabrón Se me fue Escopeta Bajo Monto Eso Dijo Ella A Tiene Te Sabe Claro Que Si Con Eres Michael Scott Tú Tampoco Soy Más Michael Scott Que Tú Tú Eres White Solo Porque Porque Un Test Que Te Dice Lo Mismo Que Tu Signo Zodiacal Contestaste Si Wey Está Pasada En Ciencia También La Signo Zodiacal No 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 La Astrología Es Una Ciencia No Es Cierto Creo Que Si Esta Es La Posición De Las Estrellas No La Astrología No Si Si Es Una Ciencia A ver Que Es Una Ciencia Que Es Una Ciencia Es Algo Que Estudia Algo Osea Según Tu La Alquimia Es Una Ciencia Si Se Llama Química Se Llama Química No Osea Es Por De Joder ¿Por qué Tienen Que Estudiar Chavo? Para Que Creen Que Su Test De Que Hacen Internet Tienen La Misma Validez Que Signos Zodiacales Sabes Que Es Verdad Gabo Sabes Que Es Verdad Lo De La Ciencia No We Eso Si Lo De Que Tres Es Una Mamada Si Es Una Mamada La De La Astrología Ni De Fede Es Una Ciencia Ah Vale Shit Ah Man Otra V Ok Ok I quella Si P Б Pero sí, yo soy de más Michael Scott que tú. Claro que no. Claro que no. Tú no podrías hacer muchas cosas que Michael Scott hace. ¿Como qué? Y que según tú sí puede. Como atreves a hacer muchas cosas que tú nunca te atreviste a hacer. ¿Como qué? Michael Scott le vale la vida y hace todo. Y tú muchas veces te aprendaste. Te decía, ¿vamos a hacer esto? ¿Vamos a hacer esto? Ay no, quién sabe qué. Y Michael Scott siempre estaba dispuesto a hacer todo. No creo. Así que... Como que yo te veo más como un... Andy. No, tú eres Andy porque tú cantas, güey. A ver, ¿eso qué tiene que ver? También... Andy canta. Ajá, pero ¿qué tiene que ver con las cosas que hace? Pues canta, güey. También Michael Scott canta. Michael Scott no canta. Sí canta, sí canta, sí canta, tiene sus canciones. Le cantan los sundis. Pero, o sea, pero no... Nah. Ahí está. Si te va a Forza, ¿no, Kika? Y canta antes que Andy. Nah. Ser naco es naco. Y como ser naco es chido, entonces ser naco es chido. Ese es un silogismo. Que los estudiamos en nuestra clase de lógica 1. Jolismo. ¿Ok? Sijolismo. ¿Sijolismo? ¿Qué es eso de sjijolismo? Es el logismo, tenejo. Ah. Ah. Un chiste. Un chiste, naco. Es que yo soy naco. Y ser naco es chido. Soy naco a mucha honra. Soy naco a mucha honra. Soy naco a mucha honra. Naco a mucha honra. ¿Tú? No sé. ¿Yo? ¿Por qué? O sea, todo el mundo dudo. Sí. Sí. Sí podría ser. Ah, son muchas nacoedas. ¿Cómo decir groserías? ¿Qué pendejo? ¿Cómo decir groserías? Eso es naco. Eso es de naco. ¿Qué pendejo? No, güey. ¿Ves? Es de honestos. La gente culta como yo no dice groserías. A la gente tontita. No dice groserías. ¿Ves? Me cuesta. ¿Qué me cuesta? No decirle una gran... Me lleva la tostada. Güey, es que por ejemplo... O sea, ve justo. O sea, ¿qué suena mejor? ¿Me lleva la tostada o me lleva la chingada? Pues depende si estás acá con tus amigotes. Significa lo mismo. Significa lo mismo. La intención es la misma. Puedes hacer el clásico test de la abuelita. Si eso mismo lo dirías enfrente de una abuelita que no es tuya. ¿Qué pendejada? Help me, motherfuckers. O sea, por ejemplo, si la pequeña te invitara a su casa y está su abuelita. ¿Qué dirías? Me quieren como... ¿Qué dirías? Me lleva la chingada. Me lleva la tostada. Güey, pues es que me lleva la chingada, no me lleva la tostada. O que dirías, ah, qué joven tan honesto. Oh, me lleva la cachetada. Nah, pero también... Bueno, o sea, ahí sí suena... Suena nequísimo decirme yo a la tostada enfrente de una señora. ¿Es una señora? Pero... Merda. No es grosero. ¿Dónde está Sian? Nah, sí es grosero. Fui por el tesoro. Sí, sí es grosero. Bueno, sí, sí es un poquito grosero, pero, o sea... No, no, Faleon, por su tarjeta. Sí, no, Faleon. Pero frente a una abuelita, ¿cuál dirías? En definitiva, no diría ninguna de las dos. Porque sí suena a ver como... No, pero tienes que decir una. Ah, me lleva la chingada. Güey, es que no, manche. Sí siente que suena tonto. Me lleva la tostada. Yo, yo, yo... Yo sí me iría por me lleva la tostada. Súbete, tostada. Hay que dejar la cabeza. Pero no mi cabeza. No, 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 no. No, no, no. No, no. No tienes vida. Abajo. ¿Dónde está el otro? Quedo, no. Quedo, no. Quedo, no. Abajo. Ah, ya no tiene escudo Ya no tiene escudo Me llevo una tostada Se fue el puto Es que sintió el verdadero terror ¿Qué hago, lo revivo? Vete, escribe ¿Quién es la de ella? ¿Dónde está la tía, Panda? Al lado de Campos Pero creo que ya le agarré esto Agarra el Hellpack y curate Yo dejé tres Hellpacks Voy a agarrar el carro Tiene una plataforma de salto ahí Vamos en carro Me llevo a la cachetada No Bájate, bájate Cúbrate, cóbrate ¿Tienes coque? Cúbrate Sí Vamos a reírse Pónganla Naco Nackete Soy re Nackete Además, a la gente Lo que le gusta es ser Nack Que seas Nacko No 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 OPE Yo le mataron a ese Ya, no me llevo, te perdió ¿Dónde está? Abajo ¿Ya se fueron? No, ahí viene, ahí viene Porra, ahí viene Mendejo Me lleva la cachetada FN6 Si le damos un rato al Minecraft Va, si quieres ¿Y en la última y le damos? O ya, valiendo chocos Bueno, la última Va, la última Última y vamos a nuestra pueblita en Minecraft Que ya lo tenemos muy abandonado Iba a hacer una casita Y ya no la terminé ¿Y voy a echar la película en inglés o en español? En inglés Eso es todo No somos locos ¿Todo igual? Sí En inglés La primera función de IMAX En inglés A la madre ¿Ya viste esto bien? ¿Qué, qué, qué, qué? Ian McRigors ¿Yo? O sea, no son comprasante Aber doll Yo no son comprasas, pero Uy Soy la venganza Venganza es ser nacos Tengo la de la muerte Pero ya viste a quien Trabajar Espero que no me vayan a matar Hola Fentagón Pac Alor De cero miedo Eric Eric Es que no lo conozco por su nombre Déjame ver Por nombre no No me lo sé No ni yo Pero Cómo no se lo van a saber ¿Y cuántos Eric conoces De lucha leve? Ah, Eric Bishop No, pero tampoco ¿Ves por qué es naco? Te preguntaste Te preguntaste ¿Por qué? Si se está listo Oh me encanta ¿Tú estás listo? This is a glass Eric Murphy No 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 Woody Murphy Se dice Eric Not a heavy El loco este sí dijo Eric Murphy Debe haber algún Eric Murphy en algún lugar, ¿no? No Es el hermano Es el hermano de Eddie Murphy A ver, ahí está Murphy El cero miedo A lo mejor A lo mejor por nombre no sé, pero a lo mejor ahorita ya lo John Cena John Cena Y la clara que la conoce Salió en la película de Oh, Eric Rowan Exactamente Ah, pues Te decía que por el apellido No tenía menor idea, pero por el nombre Obviéndolo ya sabía quién era Eric Rowan Eric Redhead Dime que eso no es de Nacos Es que no puedo utilizar su nombre de W-W-E Porque es Naco Manches Eh, qué chido, ¿no? Acabí en la miniatura y dije, wow Solamente faltan dos integrantes de la familia Wyatt Ray Wyatt y Braun Strowman Ya supiste lo de Tony Khan, ¿no? Sí, que compró Ring of Honor Y pues se supone que Strowman está con Ring of Honor Viene gente, viene gente Está con Impact, ¿no? No, se volvió con Ring of Honor Se volvió con Impact Western Ay, me robaste la... Ay, sí, yo la vi desde el carro Yo la cazé desde el carro Ah, pero creo que A los que estaban ahí Los habían despedido Los rescindieron el contrato A los de Ring of Honor Porque estaban en mancarrota No me hagas mucho caso No Ring of Honor Pero así, ya nada más faltarían dos integrantes de la familia Wyatt Un Chapanda, no le dispare de eso No, 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 no ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo el pobre Minosomito? Nada más Es divertido Ah, bueno, y faltaría el nuevo integrante de la familia Wyatt Que estuvo por un tiempo ¿El Daniel Rayman? No, no, no Este, Randy Orton Oh Randy Orton formó por un tiempo Sí La familia Wyatt Estuve ahí cuando pasó eso Y después se separaron Y este Eric Rowan estuvo trabajando con Daniel Bryan Como su guardaespaldas Creo que más bien saber de lucha es de Dakos Nah, estás bien pendejo No, no, no Es de Dakos que te gusta la lucha mexicana En la lucha en general Está chida la lucha mexicana Miren lo suyo Para el cotorrer pero así Así en general Ah, no, así como para seguir la lucha a Dios Ah, está bien Le sigue pegando A ver pendejo Ya me bajó en la mitad Como que me vomitó Me vomitó Sí, o sea, como que aventó algo así Una bicho bolota y me dio Está bien enferrado Ya lo mató Yo sigo esperando a que aparezca El El Brave Wyatt Al igual y el domingo Al igual y el domingo Hace un día Es más probable que el domingo aparezca Jeff Hardy Que Brave Wyatt Sí, también por el barniz Porque ese de Jeff Hardy ya está más cantado Que va a llegar a IW Es verdad, no tengo armas Ya se cotorrearon Esa chica de que Dicen Vamos Nos vamos a Nos vamos a unir Para que estén en el salón de la fama Estás de ahí No mames Es un che descarto Pues sí Y aparte creo que ya es como su último giro Agua sea, agua sea Ahora sí ya me quiero despedir Pues es que La cara de felicidad de Cox Sí, un che de todo Lo iban a volar a contratar a la Para inducirlo al salón de la fama Y dijo Ah, nos van a inducir a mi hermano y a mí Y la WWE dijo No, solo a ti No manches Es lo que no sé O sea ¿Por qué contrataría la WWE a Cody Rhodes? Pone que se tirara tanta mierda O sea, por ejemplo eso, ¿no? La WWE no quiere meter a Matt Harvey Porque apoyó a IW Y pues no manches O sea, Cody Rhodes fundó IW Pero si lo ves en términos de negocios A Vince McMahon Le conviene tener a alguien de Que creó una empresa de cero ¿Se puede matar a la Joleta y la Vertijón? Creo que no No, no se puede Así es que Al señor Vicente Le conviene por los billetes Sí, sí, sí Por los cajas Es una publicidad súper cabrana En la neta Y la otra es que Pues sí, el WWE sabe de negocios Entonces ahí le conviene ¿No es por los rumores que dicen Que le van a dar un impulso acá Bien cabrón? Pero, ¿quién sabe? Ni siquiera creo que lo haya hecho por eso Porque se me hace que Cody va a llegar Como tipo Brock Lesnar Así de Ah, yo nada más vengo a luchar SummerSman o WrestleMania Y ya Porque la neta No, aquí están luchando mucho Pues ahorita Ahorita Brock Lesnar Sí está apareciendo Todas las semanas Porque ya va a ser WrestleMania No, no, no Desde el inicio del año Ha estado apareciendo Y apareciendo Y apareciendo Sí, por eso Porque yo viví en WrestleMania No, pero aún así cuando No estuvo en mayo del año pasado ¿En mayo? Todavía no tenía contrato Apareció hasta junio Agosto, perdón Después lo suspendieron Y regresó en octubre Y de Desacapareció en octubre Ha estado apareciendo Todas las semanas Todas, todas, todas Ya, ya, no lo defiendas No me gusta Brock Lesnar Me gusta más Roman Reigns Por eso no lo defiendo Es más, yo quiero que Roman Reigns Va a ganar los dos campeonatos Ah, sí, seguro Va a ser el campeón Indiscutido O quién sabe cómo le llamen Al nuevo campeonato Va a ser bien lazada Y maldito se fue ¿Por qué hubo salido algo de colores Por allá Doc? ¿Cómo, cómo? Era la llama No me dio tiempo y se fue Se murió Y se marchó Vamos aquí Si se puede Creo que Creo que el único Indiscutido Segundo de la fama Campitos Va a ser El under tacos Bueno, es que Sí, sí se lo merece Sí, sí se lo merece Qué mamá Bueno, entonces Todos dijeron lo mismo Que él se merece El salón de la fama solo De este año ¿Y sabes quién lo va a inducir? Híjole Stone Cold Steve Austin No, no, no El señor Vicente ¿Ah, sí? Sí El señor Vicente No, no Es que Stone Cold Steve Austin Está Está programado Para luchar con Kevin Owens Sí Ay, adiós Papi horrible Es más Sería la primera Si, si, si Sería la primera vez Que vería A Stone Cold Steve Austin Luchar Para reviviría Sí No, no llegué Sería la primera vez Que lo vean Sí 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 Dale por pinche Baboncita Solamente Supe que después De la lucha Que tuvo con The Rock Dejó de luchar Y me mató ¿Qué campos hasta se desconectó? Explota Vamos al Vamos al Minecraft ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pedo con la aplicación? Se murió ¿Se murió? Bueno, entonces ya vamos al Fortnite ¿No? Dice Pero Mr. Vicente Ya peló papas ¿No? ¿No? ¿Sigue vivo? ¿No? Sí Sí ¿Qué ves con Chabelo? ¿Seguros? Sí Es más Al día de El día jueves Tuve una entrevista Con Pat McAfee En su show ¿Mahatma Gandhi? No, no, no Pat McAfee Un exjugador De fútbol americano Y comentarista De WWE Del mejor equipo De fútbol americano De todos los tiempos Los vaqueros de Dallas Los broncos de Denver Tú no sabes De fútbol americano ¿Qué pasa ahí Campos? ¿Te están ofendiendo ahí Campos? Déjalo Que se nosca ¿Sabes? Me da la impresión De que este Cody Rhodes Va a tener una lucha Contra Seth Rollins Sí Seth Rollins Va a ser Seth Rollins ¿Por qué no van a dejar A Seth Rollins Fuera de WrestleMania? Sí Sí Tiene que ser Porque Se supone que El lunes va a ver Una triple amenaza Por los campeonatos En pareja Entre Alpha Academy RK Pro Este Kevin Owens Y Seth Rollins Y es donde va a aparecer Este un Colts y Boston Para acostarle El Los campeones A esos güeyes Bueno Que no ganen A esos güeyes Eso quiero pensar Ya Ya tiene Ya 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 La nueva película La nueva película De Batman Vamos Estaría chido Estaría chido Que la nueva película De Batman Introduzcan a La corte De los búhos Bueno Si algún día En algún momento Juegan Vigor Me invitan Ah Si Es el que nos decían La corte De los búhos Vigor Ese si lo podemos jugar Ese si está Gratis Crossplay Bueno Bonito Y barato Así es Bueno Bueno Habría que probarlo Antes Creo que Ya Está abriendo El mío Llegué a jugar Alguna vez El Vigor ¿Ese te gustó Ian? ¿Te gustó Sentiste el vigor? No, no, no ¿Qué pasó Brother? Ese juego No es Te estás confundiendo Ah, ahorita que Dijiste vigor ¿Alguien ha oído Hablar de la serie Euphoria? Sí Está bien Está bien Está como Se fuera Élite ¿Está buena la serie? Nah Yo he visto Un par de cosas Pero Es que hay una morrita Que sale que no Nada más Se me hace súper sexy La cabrón Está Sendaya Y no es Sendaya Obviamente No es Es la novia Del Tom Holland ¿Es acaso La que es Trans? ¿La güera? No sé ¿Cuál güera? Esta Hay una güera Que está bien chistona Es que salió En otra serie Que se llamaba The White Lotus No El chile A mí no me gusta No me gusta La serie Está bien pedorra Dicen que es como Una Skins Pero Pero Regresión Chafa ¿Una cuál? Una Skins ¿Cuál es esa de Skins? Es igual Una serie De adolescentes Ingleses Pero igual Que se la pasan De pura locura Buenísima serie Buenísima serie Para mí De las mejores Series que hay Pero ella es viejita Sí, pero la de Euphoria No la La de Euphoria No la recomiendo Si está medio Rara Fumada Huevos Habrá gente Habrá gente Que tiene la diferente Pero Ni modo Mierda No veo Minecraft Yo no la he visto Pero No sé Como que La siento muy Hecha Va a quedar bien Con los adolescentes De esta época ¿Los qué? Los adolescentes Pero A ver Bien Si ya tuvieron Ya tuvieron Este Elite Ándale Es que Es que Sí Como dice Es como una Elite Pero ¿Ustedes Vían esa De Elite? No No La parte Elite Es Hispanohablante Es Española Exacto Y la Otra Es Rohinga Ajá Ajá Es lo que te voy a decir O sea No es para el mismo Público O sea El mismo Está dirigido Para lo mismo Es el mismo Público Pero de Diferente País Las mismas Edades Por eso No es lo mismo Oye Tengo un mapa Que dice Casa Güey Que voy a tener Pues es el mapa De la casa Ábrelo Lo puedes ver ¿No? Abrelo Pues ya Sabes Donde Estás Te lo Puedes Poner Donde Está El escudo Y Ya Cuando Se Te Guías A ver ¿Cómo Está Es que a lo mejor No tiene brújula Le tienes que poner Una brújula Para que Te salga El Skins De Street Fighter Y el Y el Pandita ¿Cómo se hacen Gestos? ¿Cómo se hace Puto? Ay Mue Oye Mi golem Ya valió Vuerga ¿Tú qué? Sí Ya te No lo he Vuelve Se ha Deberido No Es pinche de hierro Desperdiciado La Vuerga ¿Cuánto te costó? Bueno Ahora sí No me quedo Iré a cenar Y a jugar Un rato A ver si Al rato Igual muchas gracias Por estar por aquí Muchas gracias ¿Cuál es la visión De hoy Que Quiere encontrar ¿Qué más nos falta? Las pociones Como que Las teníamos pendientes ¿No? ¿Qué más? ¿Qué te gustaría hacer? Yo me acuerdo Que en el último Pele te metí Una vergüenza Y te noté Como tú Ves enseguida Ay sí Pero no tenía Armadura Güey Si te pones Si nos ponemos Al mismo Si nos ponemos Al mismo equipamiento Te parto a la madre Los dos Los dos teníamos Armadura No yo no tenía Armadura Sí sí tenías No no tenía Porque acababa De ir al Nether Y me habían Chingado Mi armadura Bueno ya Entonces ¿Qué pasó? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué nos falta por hacer? ¿De qué? ¿De qué? Ah Hay que A ver Ya me acuerdo Hay que Te voy a encontrar El portal El portal Y el de abajo A ver ¿Estamos hablando Con las Enderpods? No sé De qué hablan Tú Cállate Diviértete bien Haz lo que quieres Capos Haz lo que tú quieres ¿No tenemos Enderpods Verdad? ¿Qué? ¿Tenemos Enderpods? En los cofres A lo mejor Hay como algo Son como verdes ¿No? Yo Mi misión Va a ser Construir la casa Que está construyendo A ver Vamos a ver Que te la pongo Que te la pongo Que te la pongo Te la pongo Ya Ah Ya me acordé Que estaba haciendo Yo tengo que recolectar Piedra Yo sé que nos falta Matar al Wither Es de lo que voy Por tanto Pero Tienes que ir al Ender Pues ahí voy Chicos Es que es viaje automático ¿Cómo ¿Cómo se encuentra Al Wither? Tienes que matar A los esqueletos Del Wither Y te dan el Hueso O la cránea Del Wither Para invocarlo Tienes que tener Tres cráneos Del Wither ¿Por qué flotas Sian? Bueno No sabemos ¿Qué? ¿Todos flotan? ¿Qué güey? Y el Parque Ahí está Allá ¿Hay dos? Ahí sí ¿Todos flotan? No lo están flotando Según yo Estúpidos micos ¿Alguien ubica Un desierto? Sí, al final De la línea Ajá, al final Del metro ¿Por qué ¿Por qué te baja Del Del Porque así Me dijeron Que lo dejara Puse unas Cosas que hacen Que te bajen Del carril No seas Yo voy infeliz El puente Me avienta No, no, no En automático ¿Alguien? ¿Hay carrito O no hay carrito? A ver ¿Ya había, no? ¿Ya han agarrado uno? Hola Cámara zombie ¿Dónde estás? ¿Qué piso? ¿Qué piso? Miran Este es su No es un cargo No es un cargo ¿Qué eres? Su parrera de esta Al final Te tira Hay un bojo Y te tira De la estructura ¿En serio? Sí Me acabo de caer Es que A mí me aparecías Como que estuvieras Flotando No, no, no Mi carro se va Se va Se va Puta madre ¿Qué? ¿Qué? ¿Se me lo fue mi carro? Ah, no No, no No, no No, no No, no No, no Lo creo que se lo hace Lo sé ¿El carrito es con Troye? ¿No? Sí Vale 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 Ah, no Ah, no He cambiado la No El vagón El vagón Se va a la mierda Al mío Al mío Al mío Al mío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, no Es que hay que construir Lo que no era Un caldero Ah, no No, no, no No Mierda Concha ¿A qué sigue el caldero? Para poner agua Vamos juntos Ahora A matar Al dragón Y empiezo Vamos Vamos por el Puider Hacia ¿Qué pedo? Sí Me ve como un putazito A la izquierda Y se va el carrito Solo ¿Dónde quedaste ya? En rojo Güey ¿Está malo Eso o qué pedo? Pero es que Tiene que subir Antes de Cuando esté quieto A ver ¿Hasta dónde llega La mina? Güey ¿Y la mina ¿Hasta dónde llega? Hasta abajo Hasta donde tus límites Lo digan ¿Sabes cómo me caigo? Sí Es que me aparece Como si estuvieras Abajo del mapa Ah, chis Como que no te carga bien F A ver No, güey No, mami ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Se va por el escudo? O sea Pero ¿Se te mueve Antes de subirte? No Estoy arriba Y como que La Velita de Redstone Me empuja Güey A ver Creo que ya Ya jaló Muchos malos trabajos Que se siquiera Ahí te hablan Panda Dile panda Pasalo a tu Dijo mina ¿Quién sabe de qué habla? No mames, güey ¿Otra vez? ¿Qué? No me dejas subir, güey ¿Por qué no te dejas subir? Pues no sé, güey Pinche Vía pendeja Yo les dije Que si dejaban Las cosas esas Para bajarlos De el coche Y dijeron que sí Mejor quítalas Sí No, güey Si está culero esto ¿Dónde está esa cosa Aquí vas ¿Dónde se acosarrabás ahí? ¿O verás? A ver Se supone Ajá Que pongo el carrito En la terminal, ¿no? Ajá ¿De dónde se baja, güey? ¿Qué pedo? No, pero no lo pongas En la vía De colores Ponlo en la vía normal En la vía gris ¿Cuál, güey? Sí, es azul No, no manches Ay, ay, ay Mierda Se va mi carrito Se fue a la verga Mi carro Quita esa Quita esa De que te baja Tu mático Ay, no Mi carrito Se fue a la burger Ay, pinche Ya, güey Yo me iba para arriba Y rellegaron dos carritos Pendejos Perdón Es que Me bajó automático Güey, ya no me puedo ir Verga ¿Me das mi vagón? No Por favor Es que Es que Es que La culpa es Con su Bajadas Es automático Ahí hay una Ve La rampita ¿Dónde están? Es que Mira, ¿tú dónde lo pones No ibas para irte De aquí, güey? ¿En la rampita? A ver Es que si lo pones En este que está aquí Se va solito ¿Por qué no llevas? ¿Lo ves? ¿Perdón? ¿Se va? ¿Ya? ¿Te subes y te vas Ve? ¿Tú viste? Ahí me movió Es que mira, ve Es que esta chingadera Ahí fue Esta chingadera Te baja automático ¿Ah, y por qué? No sé, Luis No sé Para qué La puso Parece Mal De 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 A ver Ahí va Ahí voy Ahí voy Para que Eran las estaciones Y te bajaban Es que Pero es que Las pusiste En un lugar Muy pendejo Güey Pues es que Así se pueden Poner Es que Güey Aquí hay una Donde Apenas Apenas O sea Está Está mal puesta Güey Aquí Aquí Donde Justo empieza La 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 Este La mina Está Esa no va Ahí Güey Está muy Incómoda Ahí Viene 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 Esa que está aquí Es la que Te para Pues ya Donde vas En el piso Como un Sismo De cruz O algo así Esa madre Te va a frenar Te llevaste un carrito Sí Ah mira Espérate Panda ¿Cómo Bajo? Con B A ver Mira Panda La peor La peor estación Está acá Viene Esta estación Está muy Pendeja Güey La de acá Esta Güey Esta es la Más culera Porque O sea De aquí de entrada Tal vez sí Pero O sea Más de repente Aquí subiendo Aquí Ya me voy Bueno Aquí te quedas Bueno Ya Ahora sí Voy al Desierto Se va a ir frenando Entradas No Ya se los Fue quitando El panda ¿No? Próxima estación Whatever Tomorrow No pasa el tiempo No hay manera De pararte ¿Va? No O sea Y no hay una manera De frenarlo Pero No 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 Acabó ¿Qué construyeron O qué? Ah ¿Quién se llevó El carrito? Perdón 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 Me lo llevé yo Con esta ciudad Con cristales ¿Qué construyeron Aquí? Me llevó El carrito De Luis Está muy bonito Esto se parece A por un Buenavista Es la casa De alguien Algo así O Sí También Está Bonita Está dentro De tu casa Sí Quedó bien Muchas felicidades Siga Participando Y aparte Tienes Entrada Por el agua Vamos a ver Buenavista Ahí está Tienes tu lancha Qué chido Y para ir al ¿Cómo se llama? A investigar Quería hacer Un puerto Pero Fue lo que salió Ahí va el líder Fuck Me está regresando Mira Mira Me regresó Mierda Hay una Que no sube ¿No? Calma Ya vas dejando Tus carros ¿Qué pedo? Ese no es mío Ay ¿De quién es? No sé Yo traigo Yo traigo el mío ¿No? ¿Puedo bajar? Ahora resulta No sé Pero yo traigo Mi carrito Ah Voy de regreso No mames Déjame que se ha subido El puentecito Yo No mames Es que Qué chingas Te han llevado Para construir Esta mamada ¿Y tú? Nada Has hecho Ni un cuadrito No mames Yo les hice Las pociones Caramba No No es cierto Las hicimos Entre los dos Y dos pociones Que Media poción Que hiciste Y Y ya Ah Ya llegan Despierta A ver Vengan Se putos Endermans 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 ¿Qué quieres encontrar El portal Al fin? Sí Ya ¿Nos vamos a saltar El Wither? Primero Primero es el Primero es el Wither El Wither Está más difícil De matar ¿No? No El dragón Es mucho más difícil ¿Cómo que? Sí En el dragón Necesitamos Este Dos Llevar arco Yo pensaría Que el Wither Es más difícil El Wither Lo podemos matar En una zona cerrada Además el Wither No te da los créditos Del juego Y el dragón Y el dragón Y el dragón ¿Qué es esta montaña Como roja? Arena roja Arena roja Que pendeja Me escuché diciendo eso Arenisca No creo que sí es arena roja Ni siquiera es arenisca Sí es arena No la cagué Ah es que es el loco No estudió A ver ¿Qué es tú? ¿Qué estás allá? No sé yo tampoco estudié Además Por eso soy Ah sí es arena roja Porque no sé Sí es arena roja No me está por atrás Serena roja No hay muchos Wither Muchos Endermans Es en el Nether No hay nether ¿Cierto? En el Nether También aparecen En el Nether Aquí Justamente Donde tenemos el portal Ahí salen muchos ender A ver No ocupen dos cuantos ¿No? Yo no había matado A uno o dos Pero no me he dado la La A ver A ver Ah yo encontré un Enderman 27 Puta nueve Ah se ríe De mí Se ríe Ah es la prueba De la abuelita Una abuelita Se reiría ¿Qué prueba No te ríe? Daría un cachetado ¿Qué prácticas? No te ríe ¿Quéplatina? No te ríe No te ríe Lo avait Claro No te ríe ¿Qué tal? ¿Qué tal? pegando al vagón? ¿Se está pegando solo? Sí, solito se quedan ahí. No, se estaba golpeando el vagón. Huevos. Pendejo. Pinchéndolo al puto como yo. No vayas a subir, campitos, porque mis cosas están ahí tiradas. ¿A quién mataron aquí abajo? A mí son mis cosas, ¿me caí? ¿Cómo te caíste? Ni yo sé cómo me caí. Uy, hijo de la madre. Motherfucker, no hay vagones, me recargo en la pared. Todos los vagones están acá. ¿Qué tengo? Voy a tener que ir a pie ya por mis cosas. Oye, ¿alguna vez hiciste, has hecho el transborde en la Trixco? Sí, la Trixco a Tlalilco, algo así se llama la tarea, ¿no? O sea, algo así es. ¿Eh? Hay un metro aquí en la ciudad de México que se llama Tlalilco, creo. El pinche transborde es el más grande del mundo. Aquí hay un Enderman. ¿Para qué querían Enderman? Para matarlo. Para matarlo. ¿Qué? ¿Que dura un minuto o dos caminando? Sí, cabrón. Ah, sí, ya sé cuál es. Sí, el otro es por ahí del aeropuerto. El de la raza, ¿no? No, el otro es más grande. Ah, o sea, yo tomé uno que estaba bien largo para ir al aeropuerto. No sé cuál era ese, pero sí te tardas como uno o dos minutos caminando. O más. ¿Dónde sale Enderman? No, aquí. Justamente desapareció cuando aparece este toro. ¿Me siguen mis cosas tiradas? Sí. Ok. ¿Las agarro? Ah, no, no, no. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Para no desaparecer? Ah, así llegó. Bueno, si es que no me caiga mi amor otra vez, ¿verdad? Ah, sí. No. 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 No, el pinche Enderman puto no está mal Se desapareció Ya se hizo de día Dijo, hasta la próxima Adiós Tequi, ¿qué estás buscando, panda? Mmm, estaba recolectando arena Para poner el vidrio ahí arriba Bueno, si no voy a la aventura Vamos a ver qué encontramos No hay nada de madera aquí Madera, maderita Yo voy a recolectar materiales Por fin llegué Ya me voy a ir Yo también me voy a quedar ahí para ir Que te vaya Oye, te voy a ir hasta acá ya, ¿no? ¿Dónde? Aquí, acá abajo Mira, hay una espada ahí Y desapareció, güey Qué casualidad Ahí había una espada encantada, güey Justo cuando pasé Sí, más de eso Hay un chile, güey Te dije que la había agarrado ahí Era de puto de mante ¿Qué pedo? ¿Por qué no? No, no, no ¿No qué? No lo sé Se me cayó mi celular Jefe Te bajaron con los chismos Hace mucho que no te chistes El naco El naco Decidivamente debe ser más naco Sí, cállate Naquito, naquito Cuando empezaron a cantar El chiquilosano en el Lidici ¿Empezaron a cantar eso? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Por una canción Por la de Seven Nations Army Ajá Cagado Oigan, ¿los tienen vagones? ¿O no tienen vagones? Yo tenía dos Ah, sí Si no, los voy a mandar un lado Oigan ¿Hay madera aquí dentro? Creo que no Ya me la veo, ¿no? ¿Todo que no tienes madera? No, madera no Tengo piedra O tierra Esa sí me sobra No, bueno, no me es Te pedí que tuvieras Madera Hay un montón de árboles ¿Por qué no cortas anda? Talones de acacia ¿Será madera? Ah, sí No, muchachos Me pasaba la retiración Ya, ya Tengo clases a las 7 Y yo entro a trabajar A las 7 igual Fresco como una lechuga Vale, ya Me parece bien Y ya que te vienas Con una media hora más Y te vienes a dormir Cheputo Cállate Bueno, sale muchachos Nos vemos luego Sale ya Descanta Gracias, gracias Te la lavas Y se fue Y se marchó A lavarse Sí, porque si no Bueno, voy a la aventura Va, a ver si encuentras Una, otra Altea o algo así No, voy al Locomundo Ah, al Nether Voy a potearme A un chino de Endermans Va Me late Aquí abajo Donde estaban Los arbolitos verdes Había un montón De Endermans Que se dicen Todos Aunque el otro Los mate Pero Sobreviví Ay, sí Ah, resulta Que tú Vives un chingón Me dicen Don chingón Don vergas Solo Solo me detengo A veces Solo para ver Lejalo Arriba de nosotros Orange Cassidy Aguanta Voy 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 Proba Voy Encontré un Enderman Hijo de tu puta Madre Creo que la duda destinó a entender. Miée el Becausecher. ¿Puedo ver? Yo yo, niños. hay una Ender Pearl. Uy, hay un contrato que no hay Ender Pearl. Uy, hay un contrato que no hay Ender Pearl. Uy, hay un contrato que no hay Ender Pearl. ¿Estás dentro de la casa? Sí. ¿Puedes ver cuántas blaze rods tenemos? ¿Los paletes como amarillas? A ver, a ver. ¿Cero? 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 Sí, deben de estar donde estaba lo de las pociones. ¿Hay botella? A ver, déjame ver en el cofre de acá. Ah, sí, hay dos. ¿Dos blaze rods? Sí. Sí. Sí, solo dos. No, mames, me caí en la lava. Inverso Club intentó nadar en lava. Ja, ja. Oye, pero tú no, tú no me hiciste esta excursión. Ay, amanecí en la cama del panda, güey. Ja, porque me eché un sueñito ahí, güey. ¿Por qué amaneciste en la cama del panda? No, 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 no. ¿No ocupas un chalán? Pues, no sé, la moja. ¿Pero qué? ¿Para qué? Ahí te nada más estoy poniendo vidrio. No, entonces no. ¿Viste, Ian? ¿Y se marchó? No. Ah, you veí. Loose interpenance. Eeeh. ¡Suscríbete! ¿Para qué querías los Blaseroads? Se combino con los Enderperiods Ah, ok Para descubrir dónde está la ubicación del... Del... Del dragón Ah, ok, bueno ¿Y cuántas necesitas? Pues 12 No sé, o sea, depende de qué tan lejos esté, creo O sea, creo que duran como 5 intentos Se supone que spawneas cerca de donde apareces, ¿no? Los... Oh, no mames Un putazo se le metió Ah, malo putazo Todo se derrumbó Si mis cálculos no me fallan Ahí está Ay, apareció un Ender, un Ender, un Ender Pero no tengo con qué matar, doctor Sí, se te va ¿Dónde está? ¿Se fue? Desapareció Sí, 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 sí Téc, 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 téc Huevos ¡Ay, qué guía! Te haría de darse De poder dársele de comer Carne zombi a los animales ¿Sabes qué? Voy a levantar la cosecha ¿Ya no vas a ir a la aventura? Está bien Señor agricultor Yo tengo madera ¿Para qué quieres madera? Para hacer mi asadón Ah, mira Apenas la puse acá ¿No se ve la da quemada? ¿La dejaste en la lava? No sé Tengo una asadón a medio usarlo ¿Quieres? Huevos, 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 huevos Mira, salieron estos pollitos Son tus hijos ¿Quiénes son? Nuestros hijos Toma ¿Qué es esto? Un Ay, carajo ¿Qué era? Salió una Una pintora Ah, es un cuadro Es hora Para el Main Event Así Así vamos a tener Nuestra casita Acá pues te vas a dedicar al campo Y yo voy a tener que construir todo Sí Me lo esperaba ¿Qué iba a hacer? Ya se me olvidó ¿Qué iba a hacer? Ah, ya va Acordé ¡Suscríbete! y maldito creeper explotó aquí, llevó tus cimientos, si que tonto, ¿tanto que me había esforzado y también Ah, no mames Me sirven sin Este Sin zanahorias Ah, ¿sí? Sí rinde Me renta, me renta Me sirve ¿Tú qué andas haciendo, panda? Sacando ¿Cómo se llama? ¿Brigo? Pito Pito ¿Sacando qué? Salud ¿Bulebukushebek? Mua Ah, no mames Se me cagan las semillas Del ermitaño ¿Bulebukushebek? Muah Muaa Ah, ah, ah Bulebu La otra vez me Me metí al Fortnite Pero ya ves que luego te salen así Niñitos Y me tocó un niñito que hablaba francés Le empecé a decir ¿Sabes lo que significa eso? Que si quería ser mi amigo Sexual ¿Hay algún otro tipo de amigo? Sí ¿Cuál? Una mano amiga ¿Esa tampoco es sexual? No Y se quedó callado Así que creo que le No quiso ser mi amigo ¿Tenemos un sembradillo de papas? ¿O no tenemos uno? Estaba empezando uno No No, no tenemos Si quieres, crea uno Sí Porque encontré papas, pero hay poquitas Ajá, es que apenas Yo encontré una y apenas estaba reproduciendo Pero si quieres crear uno específico Estaría bien Sí, acá creo que ching Pero Listo, huesitos Huesitos, acá tengo huesitos A ver, regálame Te lo llevo No me he dejado poner Estas cosas Creo que también vi por aquí un poquito Bulebukus A ver cómo va Ah, aquí tengo Ya tengo bastantes Pues te voy a llevar más Para que se te quite Oye, ¿en qué se puede hacer con el betabel? ¿Qué vemos? Creo que es una sopa, ¿no? Sí, creo que sí Mira 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 acá pues Ok Mira, te tengo un regalo A ver Oh, ¿qué es eso? ¿Papa venenosa? ¿Y eso para qué sirve? ¿Me lo como? Vamos a meterlo Sí Me va a morir No, no te mueres A ver ¿Seguro? ¿Puedo quitar estos árboles? ¿O tienen un propósito? Ajá Es que tiene Quiero que ver Qué tan alto llega No me lo puedo comer No me deja Sí, ¿cómo no? Ah, no Creo que es para una poción, güey Le voy a echar los cofres Está rara Nunca la había visto Creo que tú no eres un verdadero Minecraftero Creo que no Soy un poser Poser Ay, ya se me olvidó lo que iba Y ahí Yo creo que un sembradillo Ah, ¿no sabes qué lo voy a hacer más rápido? De papas sangrientas ¿Por qué hay tantos coches aquí? No sé El dock Ay, sí, yo no he usado el metro hoy Ay, sí, yo no he usado el metro hoy Ay, sí, yo no he usado el metro hoy Ay, sí, yo no he usado el metro hoy Ay, sí, yo no he usado el metro hoy Ay, sí, yo no he usado el metro hoy Ay, sí, yo no he usado el metro hoy Ay, sí, yo no he usado el metro hoy Ay, sí, yo no he usado el metro hoy Ay, sí, yo no he usado el metro hoy ¿Ustedes si acogerían a una ucraniana? Si de plano si se delinearon para acá Obvio Pero si la tienen que mantener Porque no Nada más trae Obviamente si estaría a tu disposición No pues es la guerra No le dije al dog Es el panda ¿Esto qué es? ¿Qué es esto panda? ¿Tú sabes? Porque ya rompió No sé qué le dice Dice que es Ah, verruga de inframundo ¿Esa con qué se da dog? Sonó algo raro ¿Qué? Las verrugas del inframundo Ah, son del árbol Del nether Ah, pero no se da en cualquier tierra Ajá, creo que tiene que ser Ajá ¿Y la cual tenemos? Creo que hay en los cofres Calcita Arena Arena No Bloque de verruga del inframundo ¿Qué pedazo? Sí, este bloque no era entonces ¿Quién sabe qué agarrar? Bloque de verruga del inframundo ¿No se pone sobre ese dog? No Dice tierra Tierra del inframundo Algo así Yo creo que voy a dormir Amigos Ya ¿Infierda? ¿Cerece? Nada No Es como café Pero igual eso no sirve para nada ¿Para qué quieres? No sé, nada más para saber Esa debe ser como para pociones Creo que sí Creo que de hecho Lo usamos para la poción que hicimos Pero Eso sí Ian los plantó No sé cómo los plantó exactamente Ese sí Tendrías que preguntarle Al Al señor Al señor Ian ¿Cómo rota esta cosa? Va Pues sí, yo creo que me voy a despedir muchachos Va Vamos a poner un putazo el dog ¿Qué? Nada Pero si quieren aquí los dejamos Sí, si quieren Oye, la cancita Sí, son tres ¿Por qué? Va Porque ayer igual Me tocó desvelada Sí Va Pues déjame Déjame despedir el stream Déjame llegar a la casita Aquí con el Inverse globe Ah, pues aquí están todos Ay, pues muchas gracias A todos los que nos vieron hoy Hoy nadie nos donó Qué triste Pero Pues igual así los queremos Al Bueno, Mayoneso Al 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 Dylan No es cierto Los amo a todos Acuérdense que Su mejor regalo Y su mejor donación Es su tiempo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pero Muchas gracias Yo no fui Fue la Está bien castoso ese güey, ¿no? Sí Ese pinche de halcón, güey Muchas gracias A Luz A Adriana Huerta A ¿Quién más vino por aquí? Batman Batman Y pues Qué bueno que nos acompañaron A Dylan, pero No me acuerdo cómo se llamaba Ah, de veras Dylan Ahí te vemos la jugada de hoy Pero Perdón Hoy sí tuvimos casa llena Hoy sí vino Ian Ganamos un par de partidas Todo estuvo bien Estuvo muy bien Y pues Nada Muchas gracias a todos No sé si ustedes chicos Tienen algo que agregar No Comen 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 verduras Eso es bueno Comen Comen bastantes verduras Por favor El consejo del Tío Campos del día Es Comen verduras Si se puede Que no sean congeladas Porque Traen menos nutrientes Pero Si pueden comer Nada más congeladas Pues prefiero eso A nada Y pues Muchas gracias Si ya no tienes Más que agregar Vemos este último Paisaje En el anochecer Y esto fue La teoría Del gaming Adiós Bye bye Listo Lo he hecho Pues todo bueno ¿Dónde está yo? Soy D Lo puede ¿Dónde está yo? Como siempre